Bueno, mi nombre es Edgardo Winstock, me conoce más como Eddy, pero de toda la vida, desde que mis viejos apocoparon, Edgardo en Eddy, nací en el 21 de septiembre del 51, hace en este momento 63 años, por pocos días, digamos, y nací en el barrio de Villa Crespo, en una esquina, Serrano y Aguirre, ahora muy cambiada, ahora es una zona de outlets y negocios y eso, pero cuando yo nací, era una zona de casas bajas, en la esquina había una farmacia que ya no existe más, que era de mi mamá. Mi madre era farmacéutica, ya falleció, mi papá ingeniero. Era una típica familia de clase media, alquilábamos esa casa, era una casa vieja, con un patio, un patio grande en el medio, y con esas habitaciones que se comunican por adentro y por afuera, digamos. Cuando yo tenía cuatro años y medio, nació mi hermano Guillermo, Guillermo Daniel, y más o menos en esa época, yo pensaba, mis cuatro años y medio, cinco fueron importantes, nació mi hermano, me operé por primera vez de la vista, tengo varias superaciones en mi historia de la vista porque se me iba a virola un ojo y entonces, cuando iba al jardín, tenía que cerrar un ojo. Entonces, me hacían ejercicios y eso. Y empecé más temprano, a los cinco años, empecé la escuela primaria, en una escuela que estaba a cuatro cuadras de mi casa y que era muy particular porque era una escuela donde el 99% eran chicas. Yo creo que en esa época existía primero inferior, primero superior, en esa época ahí creo que éramos dos varones. Y viví en ese barrio hasta los ocho, nueve años habrá sido, que correteábamos, jugábamos en la calle, en una zona tranqui, pasaba, me acuerdo a la esquina del colectivo 55. Mi papá, como decía, era ingeniero, era ingeniero civil y construyó un edificio en Caballito, en Parral y Rivadavia, donde a los nueve, diez años, a mis nueve, diez años nos mudamos. Nos mudamos ahí a Caballito, me acuerdo que era un edificio esos clásicos de ocho pisos y mi viejo dejó el sexto piso todo para nosotros y bueno, fue como un cambio cualitativo, digamos, de hábitat. Y ahí viví hasta que me casé en agosto del 74, o sea que pasé los últimos años de infancia y toda mi adolescencia. ahí nos fuimos a, ya te digo, a vivir los cuatro. Cuando terminé, fui a una escuela primaria que estaba ahí, que era la escuela primera junta, que quedaba a media cuadra de mi casa. Una cosa rara era un turno intermedio, como era una escuela que tenía turnos de ocho a once, de once a dos, de dos a cinco. Yo iba de once a dos, así que podía dormir hasta más tarde. Y ahí pasé, ya te digo, terminé la primaria e ingresé al Nacional Buenos Aires. Era como una especie también de tradición familiar, porque mi papá y los dos hermanos de él habían estudiado en el colegio. Entonces era, había que ir a Buenos Aires. Tenemos más o menos un poco la historia. Mis viejos eran una familia típica de clase media. Mi viejo era más bien radical, una especie de radical socialista. No quería el peronismo, era lo que en ese momento podíamos caracterizar como gorila. Había estado en algún momento preso en movilizaciones estudiantiles contra el peronismo. Y mi mamá lo acompañaba a él en su pensamiento, aunque tiempo después nos va a terminar acompañando a mi hermano y a mí. Así que era una familia de lo que sería politizada para la época, digamos, que era, ya te digo, familias del sector medio, interesado de eso que mirábamos los domingos tatuadores a la noche, que tenían una mirada reflexiva sobre lo que pasaba en el país, pero que hacía, no tenían una actitud militante en la política. Y así, por lo tanto, parte del resto de mi infancia y mis primeros años de adolescencia, digamos, los primeros años en el colegio y eso, no estuvieron muy comprometidos a la política. Empecé como a mirar, en mi caso, desde una mirada más de izquierda lo que venía pasando, la muerte del Che en Bolivia. Iba a un colegio que tenía una historia politizada y ahí uno fue reflexionando sobre la política, pero no tuve una actividad militante en la escuela. Tengo la imagen de Ilía entrando al colegio en un acto escolar, un acto de algún hecho, de algún aniversario patriótico. Y, en realidad, pasé gran parte de esa etapa de mi vida medio vagoneando. No fui un alumno brillante a tal punto que en el colegio no te podías llevar previa y en tercer año me llevé dos, con lo cual pasé al Instituto de Libre Enseñanza, que era el anexo del colegio. Y después terminé mi secundario en un nocturno dando materias libres. No era mi fuerte preocupación. Me preocupaba, sí, porque en mi casa se enojaban bastante, pero no fui un alumno brillante. Sí, salía. Recuerdo desde una infancia a una adolescencia, con salidas, con amigos. El colegio ya era, en ese momento, una escuela, un colegio mixto, cosa que en mi generación no había pocos, había pocos colegios mixtos. Entonces, también fue una experiencia diferente para la época. Porque yo me acuerdo, en mi ventana, ahí en la calle Parral, en Caballito, daba una escuela secundaria, que era toda de varones, porque era la época donde... Y todas las consignas eran colegios de varones. Me acuerdo que se chicaneaban entre esa escuela, que era un nacional, con otro comercial, y la consignas de la escuela de varones, no de maricones. Consignas de épocas que hoy parecen raras, horrorosas, pero que en esa época significaban que las escuelas estaban muy separadas, cerca de mi casa estaba el normal, entonces, vos te acercabas a las chicas que estaban en los normales, y los pibes estaban en las escuelas del Estado, nacionales o comerciales. Entonces, ahí transita gran parte de mi adolescencia. Y mi hermano, que tenía cuatro años y medio menos que yo, empieza a militar antes, porque ingresa en el Buenos Aires también, y en sus catorce, quince años, se conecta con esa etapa del setenta, setenta, setenta y uno, setenta y dos, que empieza a haber una mayor efervescencia. Voy a tomar un poco de agua. Que coincide un poco con los procesos que se estaban viviendo en América Latina, con lo que significa el acercamiento de lo que va a ser mi generación, de alguna forma la política. Y él se entra a vincular con el frente secundario. En esa época las organizaciones armadas, montoneros y FARC, tenían los frentes secundarios. Y él se incorpora, me acuerdo que tenía con un primo de él, Jorge, que los otros días vino por casa, y quien va a ser después su mejor amigo, que es Marcelo Gelman, que son compañeros del secundario, se incorporan a la actividad militante. Y yo que vendría a ser lo que hoy definiríamos una persona de izquierda progresista, llamémoslo así, él asume más primero la identidad de la juventud peronista. Como militante secundario, pero empieza a ir a actividades más de resistencia, de movilizaciones espontáneas. Así que mis primeras discusiones empiezan a ser con mi hermano, que era menor que yo, pero que se había comprometido más con todo el proceso de cambio que se empezaba a vivir en la Argentina sobre fines de los 60 y principios de los 70. Y bueno, a partir de ahí, podría el año 71, más o menos, y yo empiezo a interiorizarme de lo que venía pasando mucho más, y a empezar a vincularme primero a una unidad básica que quedaba por flores de la juventud peronista, que empiezo como a acercarme. Y en el año 72 hago la Colimba, salgo sorteado en el 71, hago la Colimba, y ya en el 71 ingreso a Filosofía y Letras. En la calle Independencia, en Filosofía y Letras, he cruzado a Sociología. Empecé unos años, un par de años tarde para lo que sería mi promoción, por lo que contaba de que me fui dejando estar hasta que terminé las últimas materias del secundario. Y ahí ingresé a Sociología e ingresa también Mónica. Yo a Mónica, que va a ser mi primer compañera, Mónica Susana Pinus, la conozco en el 79, no en el 70, más o menos nos conocemos, en un grupo de amigos, y allá por el 71 empezamos a noviar, a salir en pareja, en realidad no era noviar una palabra que usábamos mucho, empezamos a salir, digamos, y salimos un tiempo y yo salgo sorteado. Yo en el año, cumplí los 20 años en el 71, en esa época se hacía el servicio militar a los 20 años, te sorteaban a los 20 años en realidad, y en el 72, durante el año 72, hago el servicio militar. Lo hago en el tiro federal, que queda atrás de la cancha de River, y después el tiro federal tenía un edificio en el comando en jefe, entonces gran parte del año lo hago en el comando en jefe. Pero es una experiencia, en qué sentido interesante, que había un capitán del ejército, que se nota que era de origen peronista, y cada tanto tenía reuniones, sobre todo cuando hacíamos toda la parte de instrucción, que eran los primeros meses, con nosotros, para charlar de la situación política. y había entre mis compañeros, que se lo había muchos estudiantes, en ese lugar que era la compañía de tiro, que la función que tenía era cuando había campeonatos de tiro, esos eran los que salían a marcar, los marcadores, a los que les gusta tiro, bueno, hacían eso y recorríamos el país con campeonatos, y era la que mandaba a todos los tiros federales del país, municiones, blancos. Sigue estando, creo, ahí detrás de la cancha de River. Y él preguntaba, si acá viene una movilización de estudiantes, me acuerdo, nunca me voy a olvidar eso. ¿Ustedes qué van a hacer? Porque yo creo que lo que... El tipo, no creo, no. Lo que tienen que hacer es resistir y si quieren avanzar, tienen que tirar. Y ahí los pibes se paraban, nos parábamos, éramos varios, y planteamos que de ninguna manera íbamos a tirar. Y que también éramos estudiantes, éramos parte de ese pueblo y que si venían en movilización nosotros no íbamos a hacer nada. Y es un fenómeno difícil de procesar o de entender, pero también explica en parte algo de lo que va a pasar después y de lo que era, lo que se podría llamar como un auge de masas que pasaba en ese momento en que empezaba a producirse en el país. Bueno, teníamos discusiones bastante interesantes y el capitán este en un momento decía, bueno, está bien, puede ser, porque de alguna forma yo vengo de... Se sinceraba, yo vengo de familia peronista y entiendo un poco la situación. O sea, se daba un fenómeno también, por lo menos en ese caso, incluso al seno de un tipo que era un oficial joven de las Fuerzas Armadas, del Ejército. Esa es una pregunta. Mientras hacías el servicio militar, es decir, en el año 72 sucede lo del Trelevo y también en noviembre es la primera vuelta de Perón al país. ¿Cómo viviste eso estando en la Colimba? Bueno, yo por un lado, ¿qué pasa? Hice una Colimba un tanto privilegiada porque cuando el primer periodo de instrucción sí estuve adentro de lo que sería la compañía. Pero cuando fui como... casi te diría como soldado barra administrativo al comando en jefe, volví a mi casa todos los días. Era como un trabajo. Entonces yo entraba a la mañana, me presentaba, qué sé yo, cumplía bajo un régimen militar, pero cumplía tareas administrativas, ya te digo de redistribución, de municiones y eso, y volvía a las cinco o seis de la tarde. Igual fue un periodo donde tuve un principio de búlcera porque mucho no me entusiasmaba, pero eso me posibilitó por un lado seguir estudiando. Yo seguía estudiando. Y por el otro lado, ya como iba justamente a la facultad me empecé a vincular a lo que se iba a transformar en la juventud universitaria peronista. O sea, empecé a tener un proceso de mayor participación y parte del debate este que te contaba tenía que ver con algún... en algún momento había algún copamiento de alguna guardia, de algún cuartel y eso, y en ese contexto se daban las discusiones justamente con algunos soldados y con este capitán que te comento. Entonces se daba como... creo que se llamaba Argañarás, pero no estoy seguro. Y ahí... era justamente en el contexto de este inicio de lo que era el surgimiento de las organizaciones armadas, de izquierda y peronistas. en ese contexto y en este contexto, digamos, de revueltas, de lo que significaba esa efervescencia también de una nueva generación que se incorporaba a la política. Pero a mí me dan... Creo que para octubre, una cosa así, salgo de baja, porque se hace un sorteo con bolillero y tengo un número... un número bajo y... y tengo suerte. Este... entonces había como... tres bajas escalonadas. La última tenía que dar la bienvenida a la otra clase, así que esa era... la peor de todas. Pues había una intermedia y yo tuve suerte y salí en la primera baja. con lo cual, este... participé del retorno... digamos, fui... fui a Ezeiza... me tocó... a través, digamos, ese día lluvioso del retorno de Perón, este... del famoso paraguas y... este... y de cruzar, este... reconquista, este... con el agua, este... este... hasta la cintura, pero no tanto. Así que... ese fue... ese día participé y... pero ya había... ya había salido, por suerte, de baja de la colimba. Así que fui... este... no llegamos a ver a... a Perón, pero... casi te diría que fueron de mis primeros escarceos, este... porque hubo en esa zona donde... después nos tocó... nos refugiamos, me acuerdo, en Ciudad Evita, y... hubo gases, el ejército... dispersó... este... así que fue... de mis primeras escaramuzas, digamos, este... que fue el retorno de Perón y después fui... de esa juventud que fue a Gaspar Campos a... a corear en su ventana, este... este... y te diría que fue... fue mi... mi... mi primeras, digamos, acercamiento a Perón, digamos, y... y mi participación en las movilizaciones, la cual yo me cuidaba, porque durante todo ese año, como estaba en la Colimba, era una situación... contradictoria, pero... milité ya ese año... más fuerte... por lo menos me comprometí un poco más en la universidad. y también pasó... que hay... unos... eh... compañeros que marcaron... este... en gran medida también... mi... militancia... eran una... prima... y... la pareja de ella, de Mónica... que... después... eh... van a estar los dos secuestrados, y ella está liberada, que es este... Silvia Tolchingi, que es... era prima hermana de mi mujer... y... Miguel Francisco Villarreal, que el chufo le decíamos que era su... su marido, y que ellos venían militando... militando en la izquierda... este... en la izquierda, en un... en grupos de izquierda, y que se estaban sumando al proceso del peronismo, y un... y otro primo... de mi... de la que va a ser mi mujer, de Mónica, que ya militaban las FARC. Entonces... de alguna forma, nosotros empezamos un diálogo con ellos... y a partir de ese diálogo, es que... ya en el año... sobre finales del 72, y fundamentalmente principios del 73, empiezo a militar en el oeste del Gran Buenos Aires. Ellos... este... militaban en la zona de... del oeste, en la zona en particular de... de Burlingham, de donde es también la zona de Villa Tesai, William Morris ahí... y... este... y yo empiezo... y Mónica también, empezamos a militar ahí. Vivíamos... yo vivía en Caballito todavía, en mi casa, y ella vivía por la calle... Córdoba y Billinghurst, este... que era la casa de sus viejos. Pero bueno, empezamos un proceso... de compromiso que... que nos lleva a que durante... yo durante... el día... laburaba... en una fábrica... en Lavallol... porque estaba con el tema... de... de laburar... como... como obrero... en realidad trabajaba... más con el compromiso... con los... con la clase trabajadora... y tener una práctica... afín, digamos... en una hilandería... muy grande... en la época que las textiles y hilanderías... había bastante... y viajaba desde... entraba a las seis de la mañana... este... a la fábrica... salía a las dos... iba a la facultad... y después me iba a militar al oeste... así que tenía un periplo... atravesaba... desde Capital... y el Conurbano... eso fue... hasta el... hasta agosto del 74... que en mi caso... todo el periodo... si no tenías una inserción militante... en las fábricas... que ese no era tu espacio... no... ese no era mi espacio... era más... este... un... un compromiso militante... social... digamos... de... este... y... y mi ingreso... por otro lado... económico... pero eso... si no formaba parte... digamos... no... no formaba parte de la política... en esa fábrica... no... mi... mi militancia fue... territorial... empecé... después que salí de la universidad... de la JUP... seguía estudiando sociología... pero... salí de la JUP... y me fui... a militar... en lo que era la coordinadora... de la juventud peronista... que era juventud peronista regionales... que era... la juventud peronista que respondía Montonero... y me voy a militar... a los barrios de la coordinadora de Urlinga... ¿Qué diferencias tenía... esa militancia... con la militancia universitaria? ¿En qué características? Y para mí fue... fue un cambio... este... sentía que era... como un compromiso diferente... este... y empecé a entender... la lógica y la historia... y el compromiso del pueblo... en la... en mi experiencia barrial... que también... que la teníamos con Mónica... eran dos barrios... me acuerdo que era barrio Luna... y barrio Miter... que siguen existiendo... pero que ahora están asfaltados... y... y no tiene nada que ver... en esa época eran... barrios que prácticamente... no tenían asfalto... con todas calles de tierra... con un ingreso... que era el ingreso del colectivo... y donde nosotros planificábamos... la tarea... social y barrial... y trabajábamos... sobre las reivindicaciones... del barrio... y trabajábamos... me acuerdo... con la parroquia del barrio... con la sociedad de fomento... en la primera época... teníamos una unidad básica... en los barrios... eso... se va a ir cerrando... entrado el 74... cuando se profundiza... la violencia política... y entramos a cerrar... los locales... en los barrios... pero... empezamos a insertarnos... en una barriada... con una fuerte historia... peronista... y una barriada... que estaba alrededor... de muchas fábricas... que ya hoy no existen... pero que en esa época... lo que es... el camino de cintura... que es la... en esa zona... se llama la Vergara... este... que comunica Morón... con Urlingan... estaba repleto de fábricas... fábrica textil... fábrica de cuero... fábricas químicas... papelera... este... en el centro de Morón... porque trabajamos... este... había... estaba la Cantábrica... la Alámbrica... estaba... en Urlingan... estaba Fate... este... entonces... eran... este... grandes... este... estaba la Skolnick... que era una papelera... muy grande... de la zona... entonces... había... muchísimas... este... con lo cual... nosotros... por un lado... éramos militantes... de JP... que laburábamos... en el barrio... pero hacíamos apoyaturas... volanteadas... y apoyábamos... a los compañeros... que militaban... en las fábricas... de la zona... esa era... este... te diría... nuestra... nuestra práctica cotidiana... me acuerdo que... Mónica... militaba en lo que era... la agrupación Evita... que era el frente... donde trabajaban... nuestras compañeras... y que... trabajaban... con las madres del barrio... organizando... con las cooperadoras... este... esta era un poco... la... nuestra... nuestra práctica cotidiana... la de... la de... laburar por un lado... Mónica trabajaba... mi mamá... era farmacéutica... como te había contado... pero ya... a esa altura... había cerrado... la farmacia... había ido... de la farmacia... de Serrano Aguirre... y trabajaba... en una farmacia... en Pacífico... ahí... y Mónica... trabajaba... de Cajera... en esa farmacia... y después... ya te digo... los dos estudiábamos... Sociología... y... militábamos... en esa... en esa coordinadora... de Burningham... ahí... atravesamos... te diría... todo el período político... de lo que... se ha dado en llamar... la primavera... camporistas... digamos... fuimos... desde ahí... fuimos a la plaza... festejamos el 11 de marzo... fuimos a la plaza... el 25 de mayo... del 73... participamos... de las movilizaciones... desde ahí... fuimos el 1 de mayo... del 74... también... y con ese mismo grupo... no fuimos el 1 de mayo... de la plaza... en realidad... hicimos toda esa experiencia... este... militante... una época muy particular... una época que... yo me acuerdo... que íbamos... abriamos... este... es difícil... de... de trasuntar... a veces de explicar... pero me acuerdo... que abriamos un barrio... claro... la cadena... del relato histórico... que igual a mí me parecía... que esos 18 años... que habían estado Perón... me parecía... que era historia antigua... si bien... estaba vinculado a Perón... pero me parecía... que... el golpe y todo... lo veía lejos... por eso a veces entiendo... a los jóvenes... y... he pasado... más de 30 años... del golpe de estado... y... y tenemos... más de una... una generación... un pico... ya a esta altura... que nació... después del... después del golpe... yo había nacido... en medio del peronismo... pero... tenía muy chiquito... para acordarme... creo que... volviendo un poco... para atrás... lo que más me acuerdo... fue... la época... que estaba... la frondisi... de azules... y... colorados... y... era un cumpleaños mío... en septiembre... debía cumplir... unos 10 años... y... y veía los aviones... los aviones pasar... creo que ese... y algún tanque... deambulando por la ciudad... pero después... era como... en realidad... mi vivencia mayor... era... te diría... que fue la vivencia... de mi generación... fue la vivencia... a partir de la muerte del Che... del proceso de Vietnam... de todo lo que significó... el proceso en América Latina... y esta combinación... de las... de los jóvenes... hijos de los sectores medios... comprometidos con los sectores populares... y laburantes... que venían con la resistencia peronista... la lectura de John William Cook... que... de alguna forma... hoy un poco más olvidado... y menos... menos leído... pero que... en mi generación... Mao... Perón... Cook... de alguna forma... Fanon... hablando de la... también los movimientos del tercer mundo... fueron como... nuestra literatura... y también... este... lo que significó... como formación... digo... este... meterme en sociología... y lo que fueron las experiencias... de las cátedras nacionales... en las cuales... tuvo que ver... el... el director de... este... de esta biblioteca nacional... también... alguien... yo... milito... un tiempo... más adelante... con... la compañera de Carly... que... este... en el oeste... ya del Gran Buenos Aires... pero ya... en la experiencia... más de la JP... y los montaneros... en... en el oeste... y bueno... me abrió... también la cabeza... de lo que significaba... un pensamiento... y una mirada latinoamericana... y una apropiación... de un... de un montón de herramientas... del marxismo... del materialismo histórico... y dialéctico... con la cual... estudiábamos... y laburábamos mucho... y cómo... apropiarlo... y ver... la situación latinoamericana... ese era un poco... como... como nuestro bagaje... teórico... ¿no es cierto? Y esos espacios... están más vinculados... a la vida universitaria... o también... desde el... desde la organización... en donde militabas... tenían... espacios... para debatir... o para... Sí... no era la organización... digamos... no era la organización... un lugar donde se... era mucho más... el trabajo... sobre la reflexión teórica... de la práctica... que... el debate... teórico... o la estructura... o formación de cuadros... a partir de debatir... estos libros... pero... era una generación... que leía igual mucho... que provenía... de estas prácticas... y que... estas... estas lecturas eran... casi te diría... habituales... y tenían... te diría... casi un cierto grado... de masividad... el otro día... leía... y compré un libro... estos días... de que hizo... quien fue... el director... del descamisado... y que sacó un libro... sobre la historia... del descamisado... que fue la revista... que... masiva... digamos... que tuvo... montoneros... para esa época... y la juventud peronista... y su frente... y yo leía... que... la tirada... semanal... de esta revista... oscilaba... entre el mínimo... que era 80 mil... y el tope... que fue 200 mil... y que la leían... un promedio... de 10 personas... por número... porque era... la revista... circulaba... o sea... se leían... en las unidades básicas... en las reuniones... se colgaba... y me... impresiona... la... la... la diferencia de época... ¿no? también... obviamente que hoy... no existía internet... ni... ni otros sistemas de... ni las páginas... ni este sistema de comunicación... pero si... la menor tirada... era 80 mil... que era la común... y la multiplicas por 10... quiere decir... que 800 mil personas... leían una revista de piso... y... hasta 2 millones... que supongo que habrán sido... las tiradas... vinculadas a la muerte de Perón... y eso... pero... me... me pareció... impactante... y una pintura de la época... entonces... se leía bastante... en la... en la... en la militancia... este tipo de... de lecturas... este... más allá de que después... la organización... lo que sí hacía... era... era documentos políticos... por ahí... basados... en esta lógica... y en esta mirada política... mencionaste... estos importantes... es el 73... es decir... el 11 de marzo... el 25 de mayo... después... el 1 de mayo... del 74... bueno... faltaría... Ezeiza... cómo fuiste viviendo... digamos... la creciente... y yo... por ejemplo... Ezeiza... que... Ezeiza... que fue en el 73... ahora que me acuerdo... yo me estaba... estaba... yendo... todavía tenía... estaba... empezando a ir al... al oeste... a Burlingham... pero todavía tenía... contactos... con el Frente Universitario... y yo... marché con... y marchamos... con... con Mónica... en el Frente Universitario... así que entramos... con la columna central... este... o sea... no fue la columna sur... entramos con la columna central... y me acuerdo... esa... esa escena... de estar tirados... en el piso... y que las balas... chiflaban... y golpeaban... contra... los postes... de luz... del centro... de la... de la autopista Ezeiza... y vos sentías... ping... ping... primero... esa impresión... de esa... marejada humana... brutal... y después... esa cuestión... de estar... todos... durante mucho tiempo... no... no tomé conciencia... de cuánto... tirados en el piso... y después... esa... retirada... frustrante... y bueno... y esa... y esa escena... de esa... de ese inicio... de ese... conflicto... entre nosotros... y Perón... que se... este... que a partir de la injerencia... del lópez-reguismo... y de sectores... este... de patota... del aparato sindical... este... y la opción... que hace Perón... en ese momento... bueno... este... yo creo que marca el derrotero... de los tiempos que vendrán... ¿no? de alguna forma... es un punto... este... neurálgico... que... que a veces uno... por ahí lo vimos en ese momento... algunos... pero... uno lo reflexiona después... éramos una... una generación que por ahí... este... nos faltaba la experiencia... de... era difícil... también... hoy visto... retrospectivamente... es más fácil... de... este... de entender que había una provocación de la derecha... y que nos buscaba... aislarnos... y expulsarnos del movimiento... producto... del gran auge... de la gran masividad que habíamos tenido... pero bueno... claro... yo quería preguntarte... qué lectura hacían en ese momento... ustedes como militantes... de lo que... y la lectura fue... este... fue parte de lo que transcribe... la época... este... nosotros tenemos una... una mirada crítica... de lo que fue la decisión... de... de voltearlo en ese momento... desplazarlo a Cámpora... pero bueno... era... era la opción por Perón... pensábamos primero... un Perón más estratégico... mirando a América Latina... y mucho... mucho más crítico... fuimos... este... de lo que fue la decisión de Isabel... entonces... creo que ahí hubo todo un proceso... de caracterización... sobre lo que venía pasando... en América Latina... y qué decisiones había que tomar en la Argentina... eso como debate general... como hecho particular... me parece que... objetivamente... en las consignas... y en los planteos... hubo... no sé si una disputa... a la conducción de Perón... pero sí una cuestión... de que bueno... nosotros teníamos... una parte de esa realidad... y creo que ahí... sí hubo un proceso... de nuestro lado... de inexperiencia política... este... y del lado de Perón... yo creo que era un líder... este... anciano... con todo lo que eso supone... bastante... condicionado... no... no sé si hoy... visto... retrospectivamente... la famosa teoría del cerco... que... que elaboramos... evidentemente... Perón no es que estaba tan cercado... había decisiones... que claramente tomaba... e instrumentaba... más allá... de la figura... maquiavélica... o... retorcida... y... y asesina... que se demostrara... después de López Riegas... y esa banda... que quedó alrededor... pero evidentemente... este... Perón... toma decisiones... y opciones... políticas... que probablemente... visto hoy... retrospectivamente... tenían que ver... con su conducción... del gobierno... y... y bueno... nuestras decisiones... terminaron... en un proceso... de confrontación... nosotros teníamos diferencias... hubo... como... lo que fue en un momento... la ley de asociaciones... profesionales... que se intimaba... que los diputados... de la JP... la voten... y que... terminó... Perón... poniéndole las cámaras... en un debate... y encarándola... este... te diría... casi policíacamente... frente a la televisión... y... y en ese momento... sentíamos... este... nos sentíamos... como... una generación... agredida... digamos... hubo una consigna... de la época... me acuerdo... que pintó bastante... que creo que fue... tapa también... el descamisado... que fue... ayer... juventud maravillosa... o infiltrados... y que fue... de alguna forma... en un periodo... muy breve... sintetizó... parte de lo que fue... nuestra experiencia... ¿no? y lo que fue... la mirada de algunos... de todos... tuvimos... algunas... este... fracturas... digamos... una fue... lo que fue... la lealtad... que fue el planteo... de que... no había que cuestionar a Perón... ni había que... subordinar... a su conducción... y otra... que fue... me acuerdo... la Sabino Navarro... que era una postura... más... más por izquierda... y que era más... alternativista... ¿no? como... como lo que era... había organizaciones... que era el peronismo de base... o la FAP... que planteaban... la alternativa independiente... de la clase trabajadora... y que era... ya un cuestionamiento... mucho más... explícito... incluso a todo el planteo... del peronismo... nosotros... pensábamos... que estábamos navegando... ahí en medio... de una situación compleja... pero... en medio de esto... empiezan a aparecer... también... después de Seiza... evidentemente... cambia la situación... y la violencia... primero verbal... en las movilizaciones... y en... este... y después... trasuntadas las armas... este... se empieza a potenciar... en el país... este... el ERP... no abandona... la lucha armada... en ningún momento... a diferencia de Montonero... y eso... también... condiciona... porque se hace... la toma de Azul... en medio de... que Videgayne... era el gobernador... de la provincia de Buenos Aires... y eso... condiciona... empiezan a caer... los... los gobernadores... más afines... claro... empiezan a caer... los gobernadores... más afines... a... a... a lo que sería... lo que se dio a llamar... la tendencia... o lo que fue... el proceso camporista... si vos querés... este... entonces... cae Obregón Cano... en Córdoba... cae Videgayne... en la provincia... en general... Perón armaba las fórmulas... con un gobernador... que venía... de la estructura política... y un vicegobernador... que venía... de la estructura gremial... creo que eso... igual era una cuestión... para reflexionar... interesante... del peronismo... el peronismo... cuando hoy se utiliza... la palabra empoderar... yo creo que Perón... en ese sentido... empoderó... fuertemente... a la clase trabajadora... lo hizo del 45 al 55... pero también... más allá de los personajes... que fueron bastante nefastos... por lo menos... o calabró... en Córdoba... fue peor... porque... al vicegobernador... como era un sindicalista comprometido... lo asesinó la triple A... que fue Atilio López... pero... Perón... este... de alguna forma... siempre... el ministro de trabajo... era un hombre proveniente... del movimiento obrero... o sea... trataba... de lo que hoy diríamos... empoderar... a los trabajadores... en el aparato del Estado... en la organización del Estado... y en los cargos electivos... de hecho... la juventud... el peronismo... repartía sus cargos... electivos... antes por tercios... que era... estaba dividido en ramas... la política... la sindical... y la de la mujer... y hay un breve periodo... del 73... donde incorpora... la juventud... como cuarta rama... después va a ser eliminada... política y físicamente... pero... es una... es una... una mirada... de representar... en la estructura política... las expresiones sociales... o... de alguna forma... podría... en otros términos... expresar el movimiento... en la herramienta política... esto era un poco... una mirada... que a mí me parece... que es profundamente reivindicable... hoy... que se habla mucho... en esta etapa política... de lo que es el empoderamiento... de los sectores sociales... no era solamente... que se apropian... sino darles un lugar... en la representación... reconocerles... un lugar... desde el líder... en la representación política... y bueno... se produce... volviendo un poco... a mi vida... ahí del 74... este... yo me caso... en agosto del 74... y en... y el 7 de septiembre del 74... estábamos de luna de miel... en Mar del Plata... con Mónica... y... Montoneros... pasa la clandestinidad... me acuerdo... porque nosotros... a nosotros... nos sorprendió... porque estábamos... en ese momento... nos habíamos tomado... una licencia... de alguna forma... y nos habíamos ido... y estábamos en Mar del Plata... y... encontramos una volanteada... donde... producto de que... ya había... había muerto Perón... el primero de julio del 74... y se había... lo que se veía... como indicios... como hechos de violencia... como situaciones violentas... este... asesinatos políticos... se empiezan a multiplicar... y empiezan a atacar... grupos armados... atacan nuestros locales políticos... y los... por lo tanto... uno quedaba totalmente expuesto... entonces... se toma una decisión... también... analizable... a través del tiempo... no sé si correcta o no... probablemente... producto de... de una mirada... de cómo venía... la... la violencia... política... como preservación... de la fuerza... y... bueno... y se pasa... a un proceso... de lo que es la clandestinización... de las... de los frentes... de las agrupaciones... eso es bastante... más complejo... porque antes... la organización... mantenía... en sus cuadros directivos... si bien había aparecido... este... como había una mirada... de que el golpe... de los militares... se habían retirado... pero que... en cualquier momento... podían volver... bajo... algún golpe de estado... que es lo que vuelve a suceder... como que era una retirada táctica... y no una retirada estratégica... eso por un lado... y por el otro lado... este... las agrupaciones... que era la juventud peronista... lo que se llamaba... de superficie... las agrupaciones... la JTP... que estaba en las... las fábricas... eran públicas... al... al clandestinizarse todo... se complica mucho más... todas las prácticas políticas... o sea... al cerrar los locales... empezamos... incluso en el territorio... a repensar mucho más... cómo moverte políticamente... esto... de alguna forma... achica... nuestro... nuestro espacio... de generación... de política... o sea... el... la violencia... si... si la intención... era... de alguna forma... corrernos... del espacio político... en alguna medida... esto... se había logrado... esto tenía que preguntar... qué consecuencias políticas... y también personales... tuya familiar... generosa... y pasaste a la... a la clandestinidad... y en lo político... en las prácticas... al cerrar los locales... nos quedaban los locales centrales... que en general... no los cerramos... pero que para... para el relato... estaban... defendidos con guardias... este... con guardias... que tenían... algún grado de armamento... porque los atacaban... constantemente... pero la práctica... en los barrios... ¿qué es lo que pasaba? que vos... en lugar ya de reunirte... en una unidad básica... te reunías en casas... de compañeros... o de compañeras... y la práctica... era una práctica... si... manteníamos la lógica... de trabajar... en los frentes... en las instituciones... del territorio... o sea... en una cooperadora... en la sociedad de fomento... o en la parroquia del barrio... digamos... pero... el punto de convocatoria... era mucho más complejo... porque era un punto de convocatoria... donde ya no tenías... en el barrio... nuestras unidades básicas... estaban cerradas... la... lo que era en ese momento... lo que llamábamos... la burocracia... la derecha política... del peronismo... eso mantenía... o sectores de lo que era... en ese momento... el CDO... que era el comando de organización... que también estaba extendido... en el territorio... sobre todo en el conurbano... mantenía sus locales abiertos... nosotros... cerramos los locales políticos... y eso... complicó... en alguna medida... ya veníamos... ya había pasado seis... había pasado... la muerte de Perón... estaba Isabel en el gobierno... López Rega... era dueño y señor... y los conflictos... gremiales... este... se venían acentuando... cada vez más... porque... había sido desplazado... Helbert... que era el ministro de economía... de Perón... y que había planteado... no lo comentábamos acá... pero bueno... el pacto social... y que... para... un acuerdo entre empresarios... trabajadores... y el Estado... para poder llevar adelante... la economía... eso... ya se había roto... entonces... entrábamos en un proceso... este... de lo que podríamos denominar... de descomposición... de ese proceso político... pero con un altísimo grado... de violencia... este... ya... eh... no solamente... el ERP... que nunca había parado... como comentábamos... opcionar... sino que... Montaneros... empezaba... a retomar... fundamentalmente... en el 75... este... donde el ejército... porque también acá... empieza... a combinarse... con que el ejército... empieza a participar... también... de este proceso... fundamentalmente... en Tucumán... donde... el ERP... tenía una guerrilla... el ejército... ya estando... Isabel en el gobierno... a incorporarse... lo que es la violencia política... entonces... venimos... en un momento... muy complejo... de la vida política... nos cierran las revistas... entonces... van cambiando de nombre... no me acuerdo... el escamizado... la causa peronista... el peronista... van cambiando... los nombres... de... de las revistas... y... aquellos... que pasa... que... que militábamos... en los frentes... que adheríamos... a la organización... empezamos a implicarnos... mucho más... en la misma organización política... político militar... que era Montoneros... porque de alguna forma... todos quedamos... en una situación... bastante similar... de semi... semi... semilegalidad... si bien éramos legales... todos... pero la... el accionar político... estaba... este... bastante... restringido... bastante acotado... o... cada vez tenía más dificultades... eh... en su accionar... y en el caso particular nuestro... en marzo del año 75... Montoneros... te da una política... de militarización... de todas sus... de sus frentes... entonces crea... lo que se... recuperando... la idea de Vita... de que le plantea... la CGT... cuando... empieza... a verse... movimientos militares... contra Perón... del 45 al 55... plantea... el tema que había que armar... las milicias... se plantea... una forma organizativa... más masiva... las agrupaciones... que son las milicias... que serían... actividades... este... de volanteada... de tirar... algunos miguelitos... este... que son esos clavos... torcidos... para... para cortar algún lugar... y propagandizar... acciones que tenían... algún grado... de... de tipo de organización... si vos querés... que acompañaban el proceso... de esa violencia... pero no... como... no en un nivel alto... si vos querés... de violencia... pero... se militarizan... eh... de alguna forma... las agrupaciones... y... nosotros... largamos una campaña... que había alargado Evita... en su momento... que era marcar con cruces... a los traidores... y en una actividad similar... en marzo del 75... mi compañera... sale con un grupo... marcan una casa... de lo que era un burócrata... sindical... y cuando se están yendo... se nota que el tipo vuelve... y está en una zona de sombra... que está en una parte de Lusa... ahí... cerca de la fábrica... Goodyear... que era... yo antes dije... en realidad Goodyear... que era de Urlingham... y... le pega dos... le pega dos balazos... que le entran... por el muslo... y por la pantorrilla... tienen entrada y salida... no le dejan consecuencias... pero en ese momento... queda caída... y la detiene la policía... la trasladan al Instituto de Cirugía de Aido... donde el padre la va a ver... ahí lo secuestran a los dos... al padre lo liberan al día... y ella... un par de días está desaparecida... ahí cambia toda nuestra... nuestra práctica cotidiana... nuestra política... nuestra vinculación con nuestros... viejos... dejamos el... nosotros... cuando nos casamos... vuelvo para atrás en la historia... nos vamos a vivir a Ramos Mejía... para acercarnos al oeste... a un edificio que estaba cerca de la estación... un departamento de un ambiente... nosotros... bueno... vivimos ahí... en esa época... y militábamos... en Urlingham... y en el 75... esa era más o menos nuestra... nuestra práctica... y tenemos que dejar... yo dejo ese departamento... si bien... Mónica nunca da esa dirección... pero... empezamos a tener una situación particular... y Mónica está un par de días... desaparecida... torturada... y... después agarran... y la sacan en una camioneta... la tiran en un colchón... la hacen dar vueltas... y después la meten de nuevo... que después se va a enterar... que era la brigada de San Justo... y dicen... bueno... ahora eso es legal... y la metieron de nuevo... la legalizaron... y a través de una abogada... me acuerdo... una abogada compañera... va a hablar con él... que era el jefe de la brigada... y le plantea la situación... y el tipo le dice una cosa... y dice... estamos en una situación de guerra... en el país... yo tengo a mi hija... que estudia en la facultad... hoy por ustedes... mañana por mí... la libero... y la libero... así fue... una cosa... yo en ese momento... ya... había pasado... por... dejó esa casa... y... vimos en dos casas... mientras que... hasta que a Mónica la liberan... y ya cambia nuestra práctica de vida... totalmente... ya nuestra... este... empezamos a tener más restricciones... nosotros mismos... a cuidarnos... es el 75... la AAA... actúa full... este... el país... entra... hay una situación de mucha violencia... política... este... se produce la hiperinflación... de... lo que se llama el Rodrigazo... hay muchas movilizaciones obreras... la situación... cambió totalmente... estamos en otro... ya... en... estamos en otro país... pero en el caso... personal mío... y en el de Mónica... de alguna forma... te diría que el golpe se adelanta... porque... nuestra vida... a partir de marzo del 75... empieza a cambiar... empezamos a tomar... si bien... mantenemos la legalidad... con nuestra documentación... empezamos a tomar un montón de medidas... tenemos que abandonar esa casa... y buscamos... este... otra... donde... donde... vivir... un lugar para... este... pero ya... este... no... no decimos dónde... nos vamos a mudar... un tiempo estamos... vivimos en la casa de unos compañeros... este... por barrio norte... que no... seguimos... cambiamos el lugar de militancia... ya... yo ya no milito... en ese... en los barrios donde militaba... y me acuerdo que voy a militar... a la Villa Carlos Gardel... que queda atrás del Hospital Posadas... y ahí transitamos... parte del 75... y como la política argentina... es contradictoria... y... casi enloquecedora... de alguna forma... en ese momento... largamos... me acuerdo... patente... que largamos lo que debe hacer... el... el partido auténtico... el partido peronista auténtico... y me acuerdo que yo afilié... la primera vez que afilio en mi vida... afilié... me acuerdo... nosotros teníamos una fuerte representación ahí... era... había un monobloc... que siguen estando... y una... lo que sería una villita... que era un barrio transitorio... que había creado Honganía... que siguió... hasta que Néstor Kirchner... construyó viviendas ahí... o sea... imaginarte... era un barrio transitorio en el 66... cuando estuvo Honganía... y terminó... desapareció ese barrio de viviendas... transitorias... en el 2000... en el 2010... poco tiempo antes de fallecer... la inauguró... es la historia... casi de nuestro país... bueno... yo ahí... este... militamos... y... y tenía un grado de organización... con delegado por manzana... con un centro... que era del centro de delegado... donde se reunía... que nosotros participábamos ahí... me acuerdo que afiliábamos... al partido auténtico... y la gente de la vida... hacía cola para afiliarse... en medio de lo cual... nosotros teníamos una situación... de semi-legalidad... con nuestros viejos... que no le decíamos dónde estábamos... y que veníamos buscando un lugar nuevo... donde... donde ir a vivir... que va a ser una casita... que alquilamos en Martín Coronado... bueno... como un poco te contaba... cuando... terminé militando en esa zona... en la villa... que me acuerdo que ahí es donde... conocía... que era... fue un poco mi... nuestra responsable en la zona... porque había... cambiado la... la compañía... que era responsable... la... que... con los años me había enterado... que era la mujer de Roberto Carly... este... iniciamos... bueno... estábamos laburando... cuando se toma la decisión política... de largar el partido auténtico... ¿por qué? porque venían... elecciones nacionales... en la Argentina... elecciones provinciales... primero... en las provincias... entonces... frente a esa situación... se genera una confluencia... entre... una... tradición histórica... combativa... de dirigentes peronistas... que ya se habían... algunos ya se habían acercado... digamos... confluido con nuestra experiencia... de la juventud peronista... y de montoneros... como habían sido... Videgañi... Obregón Cano... o Ragone... en Salta... o Martínez Vaca... este... en Mendoza... o Sapernic... en Santa Cruz... y también... se suman... dirigentes... este... sindicales... que venían... este... como... el padre... el padre de Dardo Cabo... como... este... Solá... bueno... este... quien había sido... candidato a gobernador... en el 62... por el peronismo... este... Andrés Framini... bien... se empieza... o sea... quienes habían... este... dirigentes gremiales... y dirigentes políticos... que de alguna forma... habían expresado la resistencia... y lo mejor del peronismo... se fusionen... con lo que va a ser... nuestra experiencia... de... de los 70... y se... decide lanzar... ya el nombre mismo lo dice... el peronismo auténtico... que no se acepta... legalizarlo... como partido peronista auténtico... y queda como partido auténtico... por lo que... se impugna la palabra peronista... y... y ahí se empieza... todo un proceso de afiliación... e incluso... el partido como tal... participa... con muchas restricciones... y bastante... persecuciones... misiones... se lo deja participar... siendo la provincia... una provincia... donde... no era el mayor desarrollo... sino que era la provincia de Buenos Aires... y queda como... tercera fuerza política... o sea que... aparece con... bastante fuerza... aún en un escenario... complejo... un escenario... de violencia política... y un escenario... donde empieza... sí a crecer... fuertemente... también... unas nuevas corrientes gremiales... o sea que... esas corrientes gremiales... que habían... florecido... durante los últimos años... de la dictadura... como... como... movimientos de resistencia... y que... crecieron fuerte... con la JTP... y también con grupos de izquierda... eh... confluyen... en lo que van a ser... las coordinadoras... de comisiones internas... y cuerpos de delegados... en el 75... y generan... grandes movilizaciones... algunas... incluso... participan... los sectores gremiales... lo que... denominábamos... en esa época... la burocracia sindical... y otras... conducidas directamente... por estas coordinadoras... de comisiones internas... y cuerpos de delegados... que va a significar... que Balvin... que era el... el presidente... y el líder del radicalismo... cuando va... previo al golpe... habla... de guerrilla industrial... y empieza... de alguna forma... a hacer una campana... funcional... también... a lo que va a ser... la represión... y la violencia... en las fábricas... pero bueno... se da... un proceso... donde... contradictorio... donde por un lado... se da este proceso... de violencia política... y si vos querés... un reflujo... de las grandes movilizaciones... políticas... pero crecen... las movilizaciones... gremiales... y de... que... que crecen... al calor... de la renovación... sindical... y de la lucha... contra lo que va a ser... el Rodrigazo... entonces... se da... un fenómeno... contradictorio... de alguna forma... nosotros... crecemos mucho... en... en el conflicto... gremial... y en las grandes movilizaciones... pero a la vez... viene... un proceso... de desgaste... y de crecimiento... en lo que es... lo estrictamente político... para decirlo... de alguna forma... o el sumarse... a lo que fue... el auge... del 72... 73... de la juventud peronista... o sea... decrece... un aspecto... y hoy crece otro... va creciendo... la situación... de violencia... la situación... incluso... en la sociedad... de una estrategia... que los militares denominan... de fruto maduro... que es... es que se va pudriendo... la política... y el descreimiento... sobre... la conducción de Isabel... Perón... en el Estado... y... y una situación... de violencia... que se va creando... en todo el proceso... de la sociedad... y por el otro lado... crece el conflicto gremial... y así llegamos... en una situación... de descomposición... con la ida... ya de López Rega... del gobierno... pero con un... con una presidencia débil... y con una situación... descontrolada... económica... y políticamente... al golpe del 76... ¿Cuánto tiempo dura... tu experiencia... en el Partido Auténtico? No... mi... mi experiencia... tiene que ver... más que todo... con un proceso... de acompañamiento... y de afiliación... pero... digamos... para mí... fue un impacto... un impacto... importante... desde ese punto de vista... o sea... de... de... uno pensaría... que producto... ya de lo que había sido... Ezeiza... la fractura con Perón... la muerte de Perón... y de Isabel... había... en cierto aspecto... un... lo que podríamos llamar... un reflujo de masa... pero... por el otro lado... se largan... dos políticas... una... la del Partido Auténtico... y otra... las coordinadoras en lucha... que son... de ofensiva... y crecen... en ese contexto... quiere decir que todavía había... una base social... o un escenario... como para poder... dar respuesta... a esa situación... lo que pasa es que... paralelamente... hay una estrategia... de los grupos de poder... que se va dando... una estrategia... en América Latina... donde van cayendo... los gobiernos... cae... se produce... labor de averrización... en Uruguay... que es que... mantienen al presidente... pero en el golpe de Estado... ya había caído... Pinochet en Chile... se va dando un cerco... sobre... en América Latina... sobre la Argentina... de una estrategia... este... conducida claramente... desde Washington... digamos... del Departamento de Estado... que va... generando dictaduras... en toda América Latina... y por el otro lado... este... en nuestro país... propiamente... hay un... fuerte descomposición... después de la muerte de Perón... este... que bueno... como ya vimos... este... también hay un... un enfrentamiento... objetivamente... hay un enfrentamiento... de masas... en una ruptura... del movimiento popular... que es gráfico... el primero de mayo... pero que... estaba graficada... en las consignas... patria socialista... y patria peronista... o sea... hay todo un escenario... este... de crisis... que termina... desembocando... en el golpe de Estado... del 76... que es... un golpe... que nosotros... denominamos... oligárquico militar... en ese momento... porque... las minorías oligárquicas... que podría estar representada... en lo que va a ser Martínez de Hoz... y su discurso... del 2 de abril del 77... donde define... los objetivos... te diría... económicos... pero en última instancia... políticos... del golpe... y... este... los milicos... que... este... no es la primera vez... pero en esta vez... desde una perspectiva... mucho más sanguinaria... toman la decisión... de exterminio... de cualquier tipo de oposición... política... armada... o no armada... este... en el país... este... eso es un poco... este... en una situación... donde... en mi caso particular... ya un poco te decía... venía... venía... en una situación... de semi-legalidad... empiezo... donde tomamos... ya empezamos a tomar... mucho más... este... medidas de seguridad... o sea... ver mucho menos a la familia... cuando entramos en contacto... con los compañeros... empezamos a... a partir del golpe... me acuerdo... que nosotros nos fuimos... de vacaciones... ese verano... con estas... este... con estos primos... este... de Mónica... que eran el enchufo... que le decían a él... y Silvia... y decía... veíamos que venía el golpe... y decíamos que... como que era... probablemente era... una... no sabíamos cuándo... íbamos a poder pasarnos... unas nuevas vacaciones juntos... veíamos que venía... el escenario... el golpe se veía venir... Mónica... ya estaba embarazada... de lo que va a ser... mi primera hija... Ana... que va a nacer... en mayo del 76... el 15 de mayo del 76... que en la vida de ella... es un... un día complicado... difícil... porque... un poco tiempo antes... el padre... y un tío... habían chocado... con un coche... con el coche... de frente... en Córdoba... y el padre... había muerto... contra el pavimento... no usaba... cinturón de seguridad... había salido... despedido... la madre... le agarra... tenía úlcera... le agarra... una peritonitis... y por un tema... incluso de negligencia... donde se la interna... fallece... el 15 de mayo... que es el día... que no se... o sea... Mónica... estaba muriendo la madre... y naciendo la hija... ese mismo día... y... bueno... ese es el... esto pasa... en mayo del 76... nosotros... todavía... seguíamos militando... pero ya... este... nos habíamos alejado de... del frente... en el territorio... y hacíamos tareas ligadas a prensa... y nuestras citas... eran citas... nuestros contactos... más el mío... Mónica... después del embarazo... y después de la... ella tiene una militancia... más de apoyatura... y... y... este... pero... nuestros contactos... eran por citas... nos encontramos en algún lugar... y... que es por donde también golpea... este... golpea la dictadura... porque ellos... sabían... que... que los puntos de contacto... de la organización... eran puntos de cita... y por eso... fue la famosa... secuestro y tortura salvaje... para que uno dijera... este... a quien tenía que ver... y donde... rápidamente... y... bueno... y nuestra vida... cambia... más profundamente... cuando en agosto... del 76... secuestraron a mi hermano... Claro... yo quería preguntar... la pregunta... porque... hablabas de tu familia... de tu hermano Guillermo... que había... llegado... en secundaria... había tenido un acercamiento... al peronismo... ¿Cómo sigue la... la historia de él? digamos... él... también... está en el colegio... tiene... militancia... en el colegio... y después... así como yo me voy... por... por alguna... por no... no ser muy abnegado... en las materias... a él... por un tema... hay un tema... de persecución política... y termina... yéndose... y cursando... en otro lado... y militando... nunca supe... él milita... en la zona sur... en una... como juventud peronista... no sé bien dónde... en el conurbano... y entra... a trabajar... en Renault... en esa época... era ICA-Renault... que era... una fusión de dos empresas... y laburaba... en la parte del... en las oficinas... en la parte de repuestos... en el centro... trabajaba ahí... y seguía viviendo... con mis viejos... ahí... en Caballito... en la calle Parral... donde seguía viviendo... y este... seguía vinculado... ya te digo... un poco... a la militancia... este... tenía una vida... igual... este... de un joven comprometido... pero a la vez... con salidas... con amigos... amigas... yo algunos los conocí... porque venían a mi casa... ahí de... de Parral... y la última vez... que yo lo veo... dos pocos días... antes de su... desaparición... en la casa de este primo... Jorge... que... nos juntamos... a charlar... alguno... después no lo vi más... y me entero... nosotros... eh... Mónica... quería estar más cerca... de su hermano... él de Mónica... tiene... un hermano... y algunos... parientes... entonces... decidimos... eh... mudarnos de Martín Coronado... al centro... volver un poco... para que él esté una más... en contacto... con su familia... porque... había perdido a sus dos padres... y para... también... con el... con nuestra hija... que era... bebé... digamos... y en ese proceso... que nos estamos... mudando... este... a un departamento... que quedaba cerca... donde está el hospital italiano... eh... yo llamo del teléfono público... a mi casa... y ahí me doy cuenta... que lo habían secuestrado... a mi hermano... que fue un 20 de agosto... del 76... en realidad... es una seguidilla... de... de chicos que secuestran... que habían sido compañeros... del Nacional Buenos Aires... y que la mayoría... había dejado de militar... porque en ese momento... cuando los secuestran... estaban en un... este... en un replanteo... de su... de su... no de su compromiso político... digamos... con sus ideas... pero sí... es lo que va a ser parte... de ese reflujo... producto del golpe de Estado... y bueno... los secuestran... a mi hermano... van... a la noche... a la casa de... de mis viejos... que vivían ahí en Parral... se da una situación... compleja... porque... éramos muy amigos... de la... éramos muy amigos... de la portería del edificio... y le pregunta por mi hermano... y dice que no está... y en realidad ellos entran... y mi hermano estaba durmiendo... bueno... los secuestran... encierran a mis viejos... en el dormitorio... se roban algunas cosas... que eran los cotidianos... lo normal... digamos... y los secuestran... que después... con el tiempo... nos vamos a enterar... que se los llevan a Ordetti... y que después desaparece... este... nunca supimos... más nada... hasta que después... bueno... más adelante... se van a producir... los juicios... pero bueno... eso hace que también... cambia... más este... mi vida... y la vida... de Mónica... se profundiza... en nuestra situación... de mayor clandestinidad... digamos... no solamente porque estamos... del golpe... sino... porque a mis viejos... ya directamente... ni los vemos... mi vieja... y mi viejo... empiezan a... a recorrer... como todos los padres... en ese momento... a instituciones... en lugares del ejército... de la iglesia... y... y ella se acerca... a lo que va a ser... el grupo fundacional... de lo que van a ser... las Madres de Plaza de Mayo... en su... en su... en su periplo... digamos... de buscar a... su peregrinar... de buscar a... a mi hermano... y mi viejo... la acompaña siempre... y... y entabla... una fuerte relación... con la familia Miñones... que vivían... cerca... mis viejos se mudan... abandonan... este... la calle Parral... por varios motivos... por el impacto... por eso... y por buscar... de alguna forma... con nosotros... alquilan... un departamento... que... nadie sabe dónde viven... para que nosotros... alguna vez... pudiéramos ir... y después... compran... un departamento... en la zona de... Gallo y Güemes... por Palermo... y ahí viven... Miñones... vivían Santa Fe... a dos cuadradillos... y entablan... toda una relación... que hace que... mi vieja... va a transformarse... en una militante... en la... por la búsqueda... de su hijo... como madre Plaza Mayor... mi viejo... colabora... con lo que va a ser... el CELS... este... como... como grupo... y mi... ah... exactamente... porque yo tiro nombres... a la marchanta... este... Emilio Miñones... y Augusto... y Augusto... son... las dos personas... que van a fundar... lo que se va a hacer... el CELS... el Centro de Estudios Legales... y Sociales... que tienen... en Miñones... a su hija... desaparecida... que era... una militante... barrial... este... ligada a la Iglesia... y ligada... también... a la... a la experiencia... de Montoneros... y... y... Augusto Conte... su hijo... que va a hacer... el servicio militar... y también estaba... ligada... a la juventud peronista... ligada a Montoneros... y es secuestrado... y desaparecido... y los dos... de alguna forma... son los que... con otros actores... y actoras... forman el CELS... y... ya te digo... y mi mamá... empieza... a tener una... un cambio en su vida... y una actitud... de... de compromiso... a partir de la búsqueda... de su hijo... ¿no? y... y yo los veo... muy... la veo más a mi mamá... a mi papá... me lo encuentro... pasa el tiempo... y una vez... lo veo en un semáforo... que estaba ahí... nos... yo venía caminando por la calle... y nos cruzamos... y fuimos a tomar un café... pero... prácticamente no lo veía... y a mi mamá... mi mamá... seguía trabajando... en la misma farmacia... entonces... yo a veces... este... cuando ella... yo sabía... más o menos... cuál era su recorrido... y entonces... la seguía de lejos... y... y cuando veía que nadie... la... la vigilaba... entonces... me le acercaba... y así... es como mantuve... esporádicamente... la relación con ella... este... ella... por supuesto... no tenían... prácticamente... forma de comunicarse... no existían los celulares... en la época... ni las computadoras... y no teníamos teléfono... así que la única forma de hacer... no sabía dónde vivíamos... así que la única forma era... que nosotros... o la llamábamos... o... más que todo... yo buscaba... algún... camino... como para... como para acercarme... así... así... el 76... de alguna forma... este... sobre todo... después de la desaparición... de mi hermano... este... y se empiezan a suceder hechos... en alguna casa... donde estábamos... este... cae el ejército... y tenemos que irnos... y empezamos a... a tener un periplo de abandono de casas... y eso... que... entre el 76... 77... que pasamos por varias casas... algunas de compañeros... otra propia... que vamos abandonando... producto de preservar... tomar medidas estrictas de seguridad... e ir preservando nuestra vida... tal... es un momento difícil... un momento donde... algunos amigos y parientes... se asustan... y te cierran las puertas... y en donde... otros... que uno no esperaba... te la abren... y... hasta que logramos... nos ayuda un compañero... este... que yo lo encuentro también... y él... había... vivía por la zona de Casanova... y ahí paramos un tiempo... y después... caminando... caminando por las caras... encuentro... porque no íbamos a inmobiliaria... y así de eso... encuentro una casa en Morón Sur... en la cual... eh... alquilamos... y nos metemos... y ahí estamos... nos agarra... parte del 77... y del 78... nosotros... estábamos desenganchados... en ese momento... yo había perdido las citas... y en ese momento... yo estaba desenganchado... de la organización... y lo que hacía... era... visitar... a viejos contactos... de mí... sobre los cuales... yo había militando... para mantenerlos... como activo... inventaba... redactaba algún... en una máquina de escribir... este... alguna reflexión... algún volante... y lo... y lo llevaba... para discutir... este... con compañeros... con los cuales había militado... en lo que era... la juventud peronista... de los barrios de Burlinga... para mantener un poco... este... vivo... esos contactos... y así sucede... nuestra vida... en el 77... este... Mónica vendía... el hermano de Mónica... los padres... eh... trabajaban... en... tenía en once... una oficina... y cortaba ropa... y armaba ropa interior... de dama... y el hermano... había mantenido eso... entonces... cada tanto... se conectaba con Mónica... y le daba... alguna ropa interior... que ella vendía... por la zona... y yo trabajé... en varios lugares... este... no llegamos a tener... un problema de seguridad... con nuestros nombres... hasta ese momento... manteníamos nuestra propia identidad... pero... lo que hacíamos... era no estar en contacto... con nuestra familia... trabajé... hacía de todo un poco... pero... me acuerdo... que una de las más estables... fue... ser corredor de agua... de Villavicencio... así que... hacíamos de... y manteníamos... eh... ya te digo... nuestra... nuestra familia... se transformó... en esa época... que vivimos... en un barrio... en el barrio... nos asentamos ahí... en una... calle... humilde... en una zona... humilde... del conurbano... y ahí manteníamos... nuestra vida social... aislado... este... con algún contacto... esporádico... este... nosotros teníamos... forma de conectarnos... con esta... pareja... Silvio había salido... del país... porque tenía un problema... en la columna... y se tuvo que operar... afuera... y el Chufo... que ellos tenían... ya tres hijos... lo sacan... y él... se queda militando... por la zona... nosotros teníamos... contacto con la madre... del que era una escribana... porque era la que nos resolvía... todos los quilombos... de escrituras... compras... ventas... alquileres... y todo era... nuestro punto de... nuestro salvataje... era la escribana... que nos resolvía... que había estado comprometida... en el inicio también... con el Partido Auténtico... en La Plata... era una familia tradicional... de La Plata... escribanos... y... ella tenía un estudio... ahí... en la oficina... cerca de Medrano... y arriba de la vía... ¿de acuerdo? porque estaba... a veces tomaba café... en Las Violetas... y... y ese era un punto... que manteníamos todavía... de contacto... eh... el... otro primo de Silvia... Dani... militaba... seguía la militancia... que era... este... conocido como Juliet... que era un... cuadro de cierto grado... de nivel... en la organización... y... y... y Chufo nos reengancha... en un momento... cuando estábamos... previo al mundial... y empezamos a... hacer algunas actividades... de... de propaganda... y fundamentalmente... yo hacía de enlace... con algunos organismos... empecé a vincularme... producto del vínculo... de mi vieja... con algunos organismos... de derecho humano... lo conocí a Miñones... conocía a las madres... y... y... de alguna forma... hacía de vínculo... entre la... entre él... como expresión de la organización... y... y los organismos... y les transmitía... cuál era nuestra mirada... y viceversa... sobre cómo veíamos la situación... y... y que la organización... había una amenaza... de los milicos... sobre... una supuesta... porque todo era... entre nebulosas... de que... iba a haber una venganza... con los compañeros... que estaban secuestrados... desaparecidos... y la organización... operaba en el mundial... entonces hubo... mensajes... de que no iba a hacer... ninguna operación militar... en el marco... del mundial... entonces... había como un... ir y venir... hasta que... en un momento... tomamos... charlando... con el chufo... decía... si hace falta... reconstruir... este... las estructuras... que habían caído... en la plata... que caían todos los días... una sociedad... una ciudad... sitiada... prácticamente... y tomamos la decisión... de mudarnos... a la... a los hornos... que eran las afueras... de la plata... mientras que esto pasa... este... el chufo cae... se encuentra... cae en una cita... se encuentra... con una piba... que necesitaba documentación... para salir del país... él hace... una cita... para dársela... y cuando se la da... ella ya había caído... entonces... la cita estaba cantada... él se escapa... se mete en el subte... pero... el subte no llega... así que se toma... lo que... en ese momento... nosotros teníamos... este... en nuestro poder... una... pastilla de cianuro... para no... entregarnos vivos... porque sabíamos... lo que significaba... la tortura... como método salvaje... y con la búsqueda... de que delatáramos... compañeros... en la... en lo que... pero la tortura salvaje... fíjate... lo... lo duro de la situación... que... yo le pedí a mi vieja... que me la hiciera... y ella me hizo... como laburaba... en una farmacia... este... y... el chufo... se toma la pastilla... decía Nuro... cuando la agarra... cuando agarran... sus captores... en el... en el subte... y llega muerto... a la escuela de mecánica... de la armada... este... cuando se produce... bueno... yo... este... nosotros nos mudamos... seguimos nuestro vínculo... nos mudamos a... este... a las afueras... ahí... de la plata... en los hornos... y empezamos... a... a... armar nuestra... nuestra vida... y teníamos... como punto familiar... de contacto... lo que era la familia de él... que vivía en La Plata... y... y empecé... eso después de la finalización... de estos después de la finalización... claro... y cómo viviste... todo lo que pasó... el mundial... el mundial... y también... sí... tenés razón... me lo... bueno... por un lado... eh... mi función... era... este... que te contaba... de contacto... y yo lo viví... contradictoriamente... porque si bien... este... yo me acuerdo... que mis viejos... y muchos familiares... vivieron muy mal... el mundial... por... por la situación... yo vivía en un barrio... donde... se festejaba mucho... obviamente... entonces... este... traté de vivirlo... o sea... tomamos las medidas de seguridad... que habíamos tomado... estaba... desaparecido mi hermano... que... nunca conté... en este relato... pero... en los distintos lugares... donde vivía... yo tenía como una... cama... pensando que alguna vez... iba a aparecer... y pensando... digamos... lo mismo que pensaría... mis viejos... pensaba yo... que por ahí si venía... tenía algún lugar... donde refugiarlo... y a la vez... viví con... alegría... futbolera... el mundial... así fue... mi vivencia... real... digamos... o sea... puteaba... vivía... amargado... por lo que había pasado... con... con mi hermano... con compañeros... con lo que le pasa... en medio de todo... bueno... cuando termina prácticamente... el mundial... el chufo... viste... va en el medio... de toda esta situación... y a la vez... este... y a la vez... vivía... me acuerdo... cuando fue el triunfo de Argentina... salimos... al centro de Morón... era un quilombo... bárbaro... festejar... lo viví... contradictoriamente... traté de vivirlo... este... no... no aisladamente... digamos... me movilicé... con mis vecinos... que fuimos todos... a... a festejar... al centro de Morón... por supuesto... yo con... con esa cosa en el medio... más... que se te atragantaba... pero... pero bueno... así... así... lo... lo vivencí... y con contacto... como te decía... con... con algunos organismos... para ver... si había novedades... en esa situación... este... sobre lo que... sobre el... sobre los desaparecidos... digamos... este... y bueno... y al poco tiempo... bueno... pasa esto de chufo... yo salgo... salgo del país por primera vez... bueno... había salido alguna vez... empezaron... sacar... correspondencia al Uruguay... y volverla a entrar... y salgo... del país... este... nuevamente... pero ya... a México... para reengancharme... y vuel... mi... mi vuelta se atrasa... un poco... Mónica... ya estaba embarazada... de mi segundo hijo... de Miguel... que va a ser... Miguel Francisco... en homenaje al chufo... y... Ana se llamaba... Ana Victoria... Ana por la... una abuela de Mónica... y Victoria por la Victoria... por la Victoria... y... cuento una anécdota... y porque... nosotros éramos muy amigos... y habíamos estado... bastante... compañeros y amigos... de Lila Pastoriza... que había caído... y que mi compañera sabía... que se llamaba Lila... Victoria Pastoriza... y bueno... Victoria también es Victoria por ella... que por suerte después... recuperó su libertad... y... porque militábamos juntos... en el oeste... y... 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 y se retrasa mi vuelta... porque... en Brasil... yo iba a volver... vía Brasil... y cae Norberto Habergar... y... esto retrasa... mi vuelta... que... vuelvo por Santiago de Chile... y veo la moneda bombardeada... es la única vez... que pasé por Santiago... y... vuelvo vía Mendoza... y vuelvo... vuelvo al país... este... pero ya... tardé como un mes... en volver... y esto sería... septiembre-octubre... noviembre... el 2 de noviembre... nace mi segundo hijo... este... y... que nos ayuda mucho... la familia de Chufo... ahí a... a cuidar a mi piba... cuando está... este... embarazada... Mónica... y... estábamos ahí... hasta que... a través de un contacto... que nosotros... manteníamos... aprovechando... estas relaciones familiares... yo vuelvo... y hago... nosotros... teníamos un aparatito... que para la época... era muy moderno... pero que en esta época... ya es muy antiguo... había todo... canales de aire... y yo... armo un dispositivo... con un aparatito... que entro de afuera... para hacer interferencias... de televisión... y hacíamos... largamos... proclamas... que era el RLTVR... y el comunicado... era... transmite... radioliberación... de montoneros... y leíamos... un comunicado... que nos mandaba... la organización... y que... lo grababa... la voz era de Mónica... que lo grababa... y... a través de una camioneta... que armé... en ese momento... este... hacía las... las interferencias... interfería... un canal... porque había... tres o cuatro canales de aire... nada más... armábamos la antenita... así... la... la embutía... ahí en el camión... y hacíamos... una camioneta... que... que tenía... y hacíamos las... las interferencias... y hacía... publicidad... digamos... este... se interfería... sonido... no imagen... este... pero la gente... fantaseaba... porque yo después pasaba... a hacer relevamiento... por la zona donde lo hacía... y la gente pensaba... escuchaba la voz de la mujer... algunos decían... que la habían visto... viste... porque ya... yo el relevamiento iba... al almacén de la zona... viste... y para... y escuchaba... al otro día... los rebotes... eso se usó mucho para el mundial... y... lo mío fue... post mundial... hasta fin de año... a... en la que... nos convocan a salir del país... no entendíamos por qué... ni para qué... pero bueno... salimos con toda la familia... y... le avisamos a mis viejos... todos nos vamos... casamos todos los bártulos... ya había nacido... mi segundo hijo... y era... el tema... de la contraofensiva... la violencia había resuelto... reorganizar... los cuadros que tenía... adentro... y afuera... y hacer una convocatoria... lo que es conocido como... la contraofensiva... yo no veía esa realidad... eso te quería preguntar... qué repercusiones tenían las... interferencias que hacían... porque... bueno... parte de la... digamos... y qué vínculo tenía eso... también con los fundamentos de la... de la contraofensiva... yo no veía esa... o sea... este... mi visión... de la realidad... yo en ese momento... era una persona también... que operaba... desenganchado... de alguna manera... tenía un enganche... así... hacia afuera... y operaba... me movía... haciendo publicidad... campaña... porque... la idea original con el yufo... que era reconstruir... una estructura de nuevo... en La Plata... no se había podido hacer... porque... él había caído... y los contactos... venían cayéndose... día a día... entonces... actuaba prácticamente... solitariamente... mantenía mis contactos... en el viejo oeste... que eso lo mantenía... y hacía actividad de propaganda... en La Plata... pero no tenía... otra visión... y mi visión... era que no veía... ese... esa... situación de desgaste... tal... de la dictadura... y de... reverdecer... de un proceso... de contraofensiva... discutí mi posición... la posición estaba tomada... igual... asumí la decisión... más allá de... de haber planteado... en el ámbito que... que me convocaron... las diferencias... este... pero bueno... igual... este... no sé si por... por pertenencia... a una organización... porque no tenía otra cosa... para ser mejor... digamos... no se me... no se me ocurrió... desvincularme tampoco... ni... tal... tal vez había motivos subjetivos... como puede ser... la caída de mi hermano... este... pero... este... un cierto grado de confianza... que seguía existiendo... este... producto de... de... el proceso de masas... que habíamos vivido... eh... y... me acuerdo que un... este... eso creo que nos condicionó mucho... el análisis político... porque también éramos una generación... un tanto joven... porque cuando se habla hoy... de una generación joven... a veces se habla de... treinta y pico... cuarenta... y nosotros teníamos... veinte... eso... era una generación joven... entonces... la experiencia nuestra... era la del... la de la explosión... masiva... del setenta y dos... setenta y tres... setenta y cuatro... digamos... esto era... yo me acuerdo que había un compañero... que hoy está desaparecido... que lo habían trasladado... y decía que... que montoneros... era como... una especie de caldo concentrado... que a un punto dado... de la ebullición de las masas... iban a salir... más o menos gritando... montoneros... que fue la experiencia... que habíamos vivido nosotros... un poco... resumida... y si querés... burdamente... pero... que era con la organización de cuadros... y el proceso de masas... ¿no? pero tal vez eso... condicionaba... constantemente nuestra mirada... pero la realidad... es que yo... no veía ese fenómeno... en la sociedad argentina... de... de... de resurgir... de... de una controversia popular... pero bueno... por el otro lado... por un tema de seguridad... porque yo había pasado... mi casa... a gente que yo no conocía... a la que yo había ido... en los órdenes... y eso se tomó la decisión... de que igual no volvamos... y me plantean... que había una propuesta... de que los compañeros... no volvieran... con sus hijos al país... ¿por qué? porque se sabía... primero porque iban a entrar y salir... porque iban a hacer... actividades más operativas... y porque... ya había datos suficientes... de que los compañeros caían... y o torturaban... a los padres... delante de sus hijos... o violentaban a los pibes... los entregaban... y los pibes no se sabía... qué pasaba... entonces había ya... a esa altura... estábamos... principios del 79... bastante información... por lo menos... nosotros teníamos... acuérdense... de lo que van a hacer... la carta de Walsh... a la dictadura militar... o sea... había... un grado de información... importante... de lo que pasaba en el país... como para tomar... alguna decisión... y se plantea... que aquellos que vuelvan... algunos... hubo excepciones... pero en general... no... entraran con sus hijos... al país... entonces se plantea... un lugar... donde a la vez... los compañeros... estén tranquilos... de que sus hijos... van a estar... preservados... porque la dictadura... operaba... también en el exterior... entonces se toma... con un acuerdo... con el gobierno cubano... la decisión... de armar... lo que... después se va a conocer... como la guardería... y me proponen... a mí... hacerme cargo... como responsable... político... de esa experiencia... que... a la cual... fui con mi compañera... con Mónica... un matrimonio más... que viene... que había salido... exiliado a Suecia... que viene de Europa... y que... la casualidad... que nos encontramos... bien... militaban en Morón... así que... nos conocíamos... de antes... y nos terminamos... encontrando en Cuba... y... compañeros que... que vivían ahí... que colaboraron... con nosotros... y cubanos... y cubanas... que... que nos dieron... este... la infraestructura... que pudieron darnos... que con el tiempo... fue mejorando... y un contingente... que vino de chicos... que venían... de Europa... y chicos que venían... de México... que serían... no sé... 16... 17 pibes... variaba un poco... porque alguna vez... se salió... un compañero que vivía ahí... dejaba a los pibes... pero... y eran chicos... muy chicos... porque nosotros... éramos jóvenes... muy jóvenes... que teníamos hijos... muy chiquitos... entonces... los más grandes... grandes... tenían... siete años... una cosa así... era como el viejo... y de ahí para abajo... a bebés... entonces... nos... nos organizamos... este... lo mejor... que... que pudimos... este... con la... con la precariedad... este... que al principio... se tuvo... porque fuimos a una casa... que era como... un gran chalet... no preparado... para... para... estar con chicos... ni nosotros... nosotros... lo que podíamos... era el compromiso... y el afecto... pero... este... nos fuimos así... organizando... tenía como... en tres grandes piezas... este... colocamos... en una... estaban los más grandes... que sería... no sé... ponerle de cinco... para arriba... después... los... los intermedios... que serían entre dos y cuatro... y en otra... los bebés... y nos dividimos... mi compañera... se ocupó de los bebés... que en general... ahí estaba... mi... mi hijo menor... este... otra compañera... que era... asistente social... y eso... pero que había laburado... en el Posadas... se ocupaba de todas las partes... de salud... y... con el otro compañero... hacíamos... éramos... este... los disciplinadores... digamos... porque tenías que organizar... muchos pibes... tenías que tener... una estructura... más o menos ordenada... porque si no era caótico... había unas compañeras cubanas... que eran las cocineras... un grupo... que eran... tropas especiales... que eran... de apoyo a Fidel... nos traían... eran las que nos apoyaban... y nos traían la comida... y la infraestructura... el médico director... del hospital... de niños... de Cuba... venía a visitar... a los chicos... este... y así... hacíamos... viajes... periódicos... cada tanto... se enfermaba... un chico... un desbarajuste... de aquellos... organizábamos... rincones... para... lo que se llamarían... sus camitas... o sus piezas... con las fotos... de la familia... y los papás... en general... dejaban cartas... y grabaciones... donde nosotros... alguna noche... y cuando el pibe extrañaba... o que se yo... le pasábamos la... la grabación... el caseto... digamos... este... a los pibes... y... y al principio... era muy precario... había... un par de coches... con el que nos movíamos... pues se compró... una... una combi... ahí se llama... guagua... el colectivo... guaguita... este... lo que sería... como una especie de combi... con la cual... nos trasladábamos... y de a poco fuimos... a adaptar... la casa tenía... dos grandes patios... y... eso era la casa... en realidad... después... los chicos iban... empezamos... de a poco... a poder mandarlo... a lo que serían... lo que acá es el jardín... que serían los círculos infantiles... de acuerdo... a las edades... y al más grande... a la escuela... ¿no? a los más grandes... ¿cuántos chicos llegaron a tener? y sí... más o menos... yo... entre 16 y 20 pibes... más o menos... eran... unos cuantos... digamos... sobre todo para... este... para ordenarnos... y tratar de que los chicos... extrañaran... lo menos posible... la convivencia entre ellos... así que... se armó... como casi... te diría... una hermandad... por decirlo de alguna forma... este... y... teníamos... los cubanos... te digo... nos daban... todo el apoyo... este... de infraestructura... esto... va a haber dos guarderías... yo te cuento la... la primera... que fue... este... un poco más... de aprendizaje... caótica... en el sentido que... mandamos por ejemplo... a traer... los pibes... les agarraba por el calor... les cortábamos bien el pibes... les agarraba unas ronchas acá... que era por la traspi... porque... estábamos en el Caribe... digamos... entonces... este... primero teníamos... ventiladores... comunes... después logramos... que se trajeran... aire acondicionado... e instalamos aire acondicionado... en las habitaciones... hacía que los pibes... se mearan de noche... eso sí... pero... no tenían... viste... sacaba... sacaba de una... y tenías la complicación de otra... y... y al principio fue... ya te digo... para llevarlo a los círculos infantiles... llenábamos... los coches de pibes... después... cuando conseguimos agua aguita... ya... estábamos... como más... más prolijos... y ordenados... y todos... los compañeros... que vivían ahí... eran noticias... se hablaba de los pibes... los chicos esos... eran porque... en las guarderías... eran los chicos argentinos... que es un... una anécdota importante... eran los chicos argentinos... pero nuestra documentación era uruguaya... ¿por qué era uruguaya? porque Cuba jamás... rompió relaciones con la Argentina... condicionada por los acuerdos... con Rusia... de la dictadura militar... y Rusia... ustedes... no sé si lo tienen presente... pero jamás... Argentina tuvo... cuando fue incluso el bloqueo... de Estados Unidos... Argentina le mandó... trigo y carnes a Rusia... nunca se rompió la relación... entre la dictadura y Rusia... y nunca se rompió la relación... entre el gobierno cubano... y la dictadura militar... aún teniendo... la embajada cubana... dos desaparecidos... esa... relación jamás se rompió... por lo tanto... la embajada argentina... siempre siguió abierta... en Cuba... y entonces... nosotros... estábamos ahí... con document... todos... con documentación... uruguaya... porque... para los cubanos... la televisión... cubana... las dictaduras eran... Chile... Uruguay... Brasil... Argentina... no existía... como dictadura... en la televisión cubana... más allá... de toda la solidaridad... que se implicó... concreta... con nosotros... la... la revolución cubana... porque digamos... esto era... sabían... con quién... está claro... que esto era un acuerdo político... y era una... un acuerdo fuerte... de solidaridad... pero... este... nuestra documentación... era uruguaya... te quería preguntar... si no le generaba algún tipo... de contradicción política... eso ustedes... digamos... cuando... evaluaron... la posibilidad de la guardería... ahí en La Habana... yo no... honestamente no fui yo el que la evalué... a mí me como... pero... no... no... al contrario... digamos... y para la tranquilidad de los padres... los pibes estaban bien... estaban protegidos... estaban en un lugar... que nunca les iba a pasar... nada más que algún accidente... que te pasa en toda la vida... digamos... pero quiero decir... estaban... con un cuidado de salud... en una política sanitaria buena... ya te digo... preservados... de cualquier posible... agresión... o sea que... en ese sentido... los papás... ya... significaba mucho... volver a Argentina... y alejarse de sus propios chicos... que eran muy chiquitos... pero bueno... esto les daba... este... una tranquilidad... viste... no era lo mismo... que estuviera... por más que por ahí en México... o en España... vamos a poner... hubieran tenido un mayor... con grado de comunicación... pero también un mayor grado de exposición... esto te daba... una tranquilidad... de que a los pibes... estaban... totalmente cuidados... y que no les iba a pasar nada... pero... comento esto... porque por ahí es algo... que no es muy conocido... pero que es importante... saberlo... que... que hubo una fuerte solidaridad... pero no... pero no hubo una... pero nunca hubo ruptura de relaciones... este... con nosotros... entre Argentina... y... y Cuba... y eso... restringió algunas cuestiones... sumado a que Cuba... seguía preso... de un gran bloqueo... con lo cual... ingresar información... material... que llegara la comunicación... llegaban los diarios de... no sé... tarde... digamos... porque... todo llegaba... digamos... venía... o de España... o de... Panamá y México... eran puntos... de contacto... viste... con... con Cuba... no Estados Unidos... si... tenías algún contacto... con tu familia... acá... en Argentina... estando ahí... una posibilidad... cuando... yo no tuve... no... no te... este... si... había... nosotros teníamos un correo... que viajaba de México... todas las semanas... y... que era amiga nuestra... y le mandábamos... correspondencia... que ella la mandaba... para que tuvieran algún grado de contacto... así nosotros pasamos... todo el año 79... este... después vuelven los papás... en realidad... tuvimos alguna caída... pero pocas caídas... en el 79... la mayoría fueron en el 80... por lo tanto... los chicos... los papás... vuelven después a buscar a sus hijos... algunos se los llevan... y otros vuelven a buscar a los pibes... y los... y en general... hubo... este... dos o tres casos... en que... este... perdieron la mamá... y... las madres... y... se perdieron de... 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 algunos chiquitos... ¿Y qué política tenían ustedes al respecto... con los chicos... en esos casos? el tema es así... más de un... perdón... retomo con la pregunta... si había algún tipo de política... en especial... para con los chicos... cuyos padres... bueno... había alguna decisión política... que... qué pasó... no me acuerdo bien... en qué... en qué casos... en particular... porque sobre todo... en el 80... hubo más caídas... pero... hubo en algún momento... donde... algunos... papás... querían que a los chicos... los... se los... los cuidara... o los criara... un compañero... o compañera... que ellos tenían... relación o afecto... pero eso... generó un problema... ¿cuál fue el problema? que... este... los abuelos... de esos chicos... querían... cuidar a esos chicos... y no entregarlos a los abuelos... implicaba una denuncia... para la organización... de secuestro de los pibes... porque... un... nosotros teníamos... un... una... una realidad... un deseo... pero el mundo... tiene otras lógicas... otras... otras leyes... y como le explicás... a un abuelo... que su hijo no quería... que lo cuidara él... sino que quería... que lo siguiera criando... un compañero... cuando el abuelo... lo venía a reclamar... así que... eso fue difícil de sostener... esa... este... en algunos casos... esa voluntad... porque... los abuelos... viajaban... y reclamaban... este... con derecho legal... obviamente... este... la... la potestad... sobre... sobre los pibes... con lo cual... los... los chicos... eran... digamos... si había algún compañero... si había... si había caído... en algún momento... el compañero... la compañera... entre paréntesis... entre comillas... no había problema... en el sentido de que... lo tenía el papá... o la mamá... pero... cuando... esto no sucedía... y... pasó en algún caso... que fueran los dos... este... se le entregaba a los abuelos... los chicos... eran... devueltos... o sea... en algún caso... el abuelo vino... a Cuba a buscar... en otro caso... se le llevó... a... a un país... fronterizo... ¿no? o un país... que no fuera Cuba... pero... eso... este... en general... fue... desde... los chicos... este... iban a sus familias... de origen... eso fue lo que... lo que... lo que en general sucedió... y había alguna forma... de preparar... digamos... a los chicos... si es posible... la eventual ausencia... y nosotros... viste que... es... en la segunda guardería... sé que hubo... colaboración... de... un psicólogo argentino... que vivía en Cuba... no fue el caso... en la primera... este... lo hacíamos... con la precariedad... que nosotros... manejábamos... para contar... la historia... contar... más o menos... lo que al papá... o la mamá... le podía haber sucedido... lo hicimos nosotros... este... que es algo... que yo voy a terminar... haciendo... con mis hijos... al año siguiente... este... pero en general... te digo... en el año 79... vienen casi todos... los compañeros... hay un caso... donde... cae la compañera... y viene... y el compañero se queda... un tiempo en Cuba... con la... con la... con la... nena... y hay... dos casos más... donde... en un caso... se entrega a la familia... en otro caso... se entrega al abuelo... este... pero... se maneja... con bastante... este... sin conflicto... sin conflicto... fuera de lo que había sucedido... ¿no es cierto? este... y bueno... y así pasamos... eh... un... un año 79... donde prácticamente... de Cuba... lo único que conocíamos... era... como diría... Perón de casa al trabajo... y de trabajo a casa... más en casa... que en el trabajo... porque el trabajo estaba en la casa... este... donde... conocimos bastante... de la solidaridad... de la solidaridad cubana... y... y este... y donde... ya te digo... este... poco vivenciamos... la experiencia... de los círculos infantiles... del... de la... de la escuela en Cuba... y... y transitamos así... este año... que lo fuimos mejorando... la infraestructura... cuando ya los chicos... iban a los círculos... y a las escuelas... nosotros podíamos ordenarnos... en ese horario... para... acomodar mejor la casa... si algún chico quedaba enfermo... se quedaba en la casa... nosotros... el primer tiempo... estábamos todo el tiempo ahí... después... cada pareja... se quedaba de guardia... a la noche... y la otra... tenía una habitación... en un hotelito... donde iba a dormir... como para descansar... un poco más... porque si vos te quedabas... de guardia la noche... siempre había algún chico... que lloraba... otro que semeaba... otro que... no sé qué... es así... este... el primer tiempo... dormíamos distribuido... en el piso... con colchones... en cada pieza... después... teníamos como... lo que era la pieza de servicio... la usábamos para... para dormir... y este... y después... incluso... lo grabamos... como hecho... este... así... importante... que... un... un... parte de un día a la semana... teníamos... de... para tomarnos descanso... una de las parejas... para... desenchufarnos un poco... digamos que en general... íbamos al hotelito... y dormíamos todo el día... esa era la... esa era la... la joda... digamos... más brutal... rara vez... este... podíamos... pasear un poquito por la Habana... digamos... este... pero eso fue atípico... en general... nos íbamos a dormir... para poder estar... porque estábamos... un poquito filtrados... y hacíamos... en ese contexto... este... había otras compañeras... que venían... yo te digo... que vivía ahí... que colaboraba con nosotros... y eso... y cuando los pibes empezaron a ir a círculo... hacíamos... eh... yo coordinaba algún curso de formación... con los compañeros... y eso... de debate político... generalmente... y así transitamos... este... en gran parte del... del año... eh... y... y... este... y así... cuando... viene la próxima camada... mientras tanto... se empieza a construir... que eso se va a producir... entrado el año 80... otra... a redactar una vivienda... que esa va a ser... donde se va a trasladar... la segunda guardería empieza... en esa casa que te cuento... este... que era una zona... en las afueras de La Habana... donde estaba alrededor... eran como... viejas casas quintas... y... donde había muchos... eh... había escuelas de chicos internados... de mus... donde hacían música... y deporte... y eso... porque veía... a pibes en edad secundaria... que se nota que eran del interior de Cuba... eh... de La Habana... y venían a La Habana... a estudiar... este... todos con uniformes... y... y... así termina... digo... el 79... y empiezan a llegar... se van los chicos... y empieza la nueva camada... de pibes del 80... nosotros... recibimos a las compañeras... y compañeros que se van a hacer cargo... le transmitimos un poco la experiencia... y en el caso... mío y de Mónica... se nos plantea... este... junto con Horacio Campiglia... que era miembro de la conducción de Montoneros... trasladarnos un tiempo... a... Brasil... a Río de Janeiro... la que sería... para acercarnos... a lo que era periferia... para atender compañeros que estaban adentro... compañeros que entraban y salían del país... y en principio... nos íbamos a instalar... íbamos a dejar a los... que así fue... a nuestros... dos chicos en la guardería al principio... y después cuando estuviéramos instalados... y eso... los íbamos a traer... dado que... en principio... nuestro... proyecto... nuestro plan... para eso... para ese año... no era ingresar directo al país... sino... instalarnos en... en Río de Janeiro... que era como... una aproximación... también de miembros de la... de la conducción... nosotros íbamos un equipo de apoyo... de alguna forma... a Campiglia... que era miembro de la conducción de Montoneros... yo me voy antes... viajo a... a Brasil... y este... y... atiendo a algún compañero... que entraba y salía del país... que lo sigo viendo ahora... y este... y... y alquilo un departamento... que era lo que habíamos acordado... que se yo... y cuando... y ellos me llaman... yo estaba en un hotel... ellos sabían en qué hotel estaba... me llaman desde Panamá... hablo con Horacio... hablo con... Campina... con Mónica... Lucía... lo decían en ese momento... y... yo... Julián... y este... y... y... y les digo que está todo en orden... y me dicen... bueno... a partir de su monete del lunes... empecé a cubrir una cita... que ya teníamos acordada... yo una vez que hago esto... me voy del hotel... y me voy al... al departamento... que ellos no conocían... donde yo había alquilado... nuestro único punto de contacto... a partir de ese momento... es la cita... voy a la cita el lunes... no llegan... la cubro el martes... ya un poco más distante... y el miércoles la miro desde lejos... y llegué a la conclusión... de que... algo les había pasado... y este... yo había viajado... con una documentación... que no era la mía... que era una documentación... falsa... pero en la cual... Mónica viajaba con ese mismo nombre... y eso... con lo cual... me generaba un poco de inseguridad... pero... vuelvo a México... por suerte pude salir bien... no estaba la tecnología tan sofisticada... como está hoy... obviamente... y... vuelvo a México y denuncio... la desaparición recién ahí... este... y... este... bueno... hago la denuncia... me comunico con mis viejos... que hacen la denuncia... en la Argentina... y empieza todo el proceso de denuncia... de la desaparición de Mónica y Horacio... este... que bueno... más adelante les contaré... como... como nos vamos enterando... de eso... pero en principio... ellos... no había claridad... porque ellos hacen... ¿dónde podía haber sido? porque ellos los ven cuando abordan el avión en Panamá... pero hacen escala técnica... en Caracas... y después... cambian de avión... o sea... salen con... Biazza... y cambian a Baric... y van a... hacia Río de Janeiro... no sé... con el tiempo... se trata de... de... de averiguar en cada lugar... a ver qué pasó... pero en realidad en Venezuela... ellos nunca... en Caracas nunca entran... no hacen... quedan... fuera de migraciones... hacen una escala técnica... cambian de avión... pero ellos siguen... afuera... bueno... y... finalmente se supo que fueron secuestrados... en el Galeado... en el aeropuerto del Galeado... y traídos a la Argentina... por un avión de la Fuerza Aérea... ¿qué día fue eso? eso fue... el 12 de marzo... marzo fue... una fecha complicada para Mónica... el 12 de marzo de 1980... sí... mi pregunta es... cómo... si pudiste reconstruir... o pudiste saber después... a qué lugar trajeron a... a Mónica... en Argentina... sí... te lo comento ahora... un poco bueno... en realidad sí... supe que fue traída a Campo de Mayo... que fue una operación del Batallón 601... de Inteligencia... que producto de la caída y tortura... que le hacen a un compañero... de un grupo que entró a principios del 80... en la Argentina... que había salido en el 79... vuelve a entrar en el 80... los detienen... apenitas ingresar... poco de ingresar al país... prácticamente los detienen ingresando... y desde ahí... aparentemente... habrían tenido la información... de una supuesta cita... con Horacio Campiglia... en Río... los esperan... a partir de ahí... en Río... es una clásica operación Cóndor... eso sí... es interesante... el Cóndor... que es la... la operación... que... de complicidad... de las dictaduras militares... y el vínculo con Washington... con el Departamento de Estado... en la época... de Kissinger... donde se planifica... donde las primeras reuniones... son en el 75... con Pinochet... en Chile... y... la idea del Cóndor... es el Cóndor... el Cóndor de los Andes... vigila... el Cóndor vigila... y es... más a la de las fronteras... hay una complicidad... entre las dictaduras... para entregarse... opositores políticos... entonces... hay un vínculo... entre... las inteligencias... y los servicios... de las... todas las dictaduras... hay la posibilidad... de operar... en otro país... o de que las... secuestren... en otro país... y los devuelvan... a su país de origen... si había... exiliados... o... prófugos políticos... opositores políticos... este... en ese contexto... evidentemente... hay un nexo fuerte... entre... también... entre la dictadura argentina... y la dictadura de Brasil... a tal punto... que... un avión... de la Fuerza Aérea Argentina... del Ejército... sale de Campo de Mayo... llega el Galeao... secuestran... a Mónica y Horacio... los meten en el avión... y los mandan de vuelta... para Argentina... es una operación... compleja... porque implica... un acuerdo tal... que puede un avión... militar... de un país... aterrizar... y llevarse... en esa operación... a opositores políticos... esto nosotros lo sabemos... relato un poco... adelanto la historia... y después la retomo... yo durante la década... posterior del 90... voy a hacer una serie... de denuncias... de viajes... que la inicio... en los 80... fuera... viajo... incluso... viajo a Brasil... viajo a Washington... para hacer la denuncia... y a principios... del... del 2000... este... el gobierno argentino... en eso... había caído... 2002... porque ya había caído... de la Rúa... estaba Dualde... y estaba Juanjo Álvarez... como ministro... creo que de Seguridad... y de ahí... me llega la información... que me llega... que desde el Departamento de Estado... se había desclasificado información... y en esa desclasificación... de la información... se comenta... esta operación... que la particularidad... es que... se comenta con bastante precisión... porque hablan de... un... un oficial argentino... que habla... que no... el oficial regional... del Departamento de Estado... y le informa... de la operación... y le informa... del secuestro... y... y del traslado... a Campo de Mayo... esto... esta... esta operación... este... que... en general son... yo vi materiales desclasificados... y tienen poca precisión... de nombres... y eso... en este caso... hay precisión de nombres... hablamos del Departamento de Estados Unidos... de Estados Unidos... del Departamento de Estado... de Estados Unidos... que... este... al cual... se le informa... de esta operación... con lo cual... también se da cuenta... de qué grado... de acuerdo... y de dependencia había... que se informaban... de las operaciones... y esta operación... que es un acuerdo... entre el gobierno de Brasil... la dictadura... militar de Brasil... y la dictadura argentina... este... se informan... y se intercambian... se intercambian... esta información... reitero... me... yo... tenía pistas... obviamente... ya sobre esta situación... pero la tengo... totalmente... con claridad... en el año... creo que fue... 2002... cuando... se desclasifica... claramente... esta información... en el año 80... usted... que sabían... o que podían presumir... de la existencia... del Plan Cóndor... no... teníamos... teníamos idea... porque sabíamos... de que se trasladaban... este... se habían producido... los secuestros de... el asesinato de Prats... que era un militar... chileno... en la Argentina... en fin... había constantemente... secuestros de... uruguayos... que trasladaban a Argentina... a Argentina... que trasladaban de Uruguay... y eso era bastante... más común... entonces... había una... una información... de esa operación... y esta operación... en particular... yo te había comentado... que en el año 79... cuando yo quise volver... a... este... a un compañero... este... lo secuestran en Brasil... este... Haber... Norberto Haber... y lo traen a... lo traen a la Argentina... evidentemente... este tipo de operaciones... se venían desarrollando... en este caso... hay... este... hay un... un documento... desclasificado... bastante preciso... sobre la operación... eh... bueno... cuando se produce esto... yo hago la denuncia... vuelvo... a COVA... me quedo con mis chicos... un tiempo... y después me voy a Barcelona... me voy a Barcelona... con mis pibes... ya vinculados... a los organismos... de derechos humanos... porque mis viejos... laburaban en los organismos... yo tenía una amiga... que era la... la suegra de Marcelo... la madre de Claudia... que era la hermana... la mujer de Marcelo... que habían sido secuestrados... con mi hermano... y lo habían trasladado... a Ordeti... y a ella... con los tiempos... bueno... la madre la buscaba... y yo me había hecho amigo... porque ella se había conocido... con mi mamá... la mamá de esta chica... María Eugenia García Casinelli... se llamaba... y era fundadora de Abuelas... y se iba a vivir a Barcelona... a mí me interesaba... por un lado... estar con mis chicos... bien... en un espacio... más o menos... pre-Salvador... y por el otro lado... tenía la posibilidad... de tener un vínculo directo... con alguien... que recién salía de la Argentina... que era fundadora... que era parte de un organismo... como Abuelas... y que estaba en vinculación... con las madres... y voy como responsable... de la política... de derechos humanos... de la organización... me instalo en Barcelona... y así paso... mis años... que van del... de septiembre... más o menos del 80... hasta... mediados de septiembre del 82... estoy en España... y ahí viajo por Europa... trabajando... con temas de denuncias... en París... donde nosotros... teníamos un centro... un centro propio... digo... donde guardábamos... documentos de derechos humanos... yo armo... un dispositivo ahí... participo también... del coloquio de París... que es un encuentro... de derechos humanos... para la época... donde viene mi vieja... voy a la entrega... del premio Nobel... cuando es lo de Pérez Esquivel... y participamos... de... una serie... de... de... acontecimientos... nosotros teníamos... una radio... en Costa Rica... que se llamaba... Radio Noticias del Continente... y que teníamos... una radio... de onda corta... es una cosa... que mucho ahora... no se usa... pero en esa época... sí... y... que llegaba... a la Argentina... y la radio... se llamaba... Radio Noticias del Continente... la radio... que escucha mucho... pero mucha gente decía... y tenía la marcha... Peronista en guitarra... de fondo... yo hago algunas... crónicas... y entrevistas... entre ellas... que lo perdí... a Julio Cortázar... que lo entrevisto... para la... para la radio... y otras entrevistas... y trabajo... haciendo de corresponsal... este... en España... este... y en Europa... de la radio... y estoy con mis pibes... este... hasta el 82... ¿Y tuviste algún vínculo... con algún organismo exiliado? Sí... yo... eh... si bien trabajaba... más... preferentemente... directamente... con la Argentina... y con las denuncias... este... sí... estaban... los organismos... que estaban más... en... de la casa... de los argentinos exiliados... en Barcelona... o en Madrid... pero no era mi... este... mi actividad fundamental... por decir... mi actividad fundamental... estaba... en la ligazón... con la Argentina... y en difundir... a partir de ahí... este... las denuncias... en los medios... este... europeos... que me iba vinculando... este fue... te diría... mi... mi... mi actividad central... o sea... trabajar... casi como enlace... y como... y trabajaba... muy coordinado... con María Eugenia... que trabajaba... vinculada a las abuelas... mi mamá... viaja dos veces... para hacer denuncia... al exterior... era parte de... la organización de madres... de Plaza de Mayo... entonces... mi tarea... un poco... esta... esta dirigida... es... y también... a comunicar... nuestra mirada... como organización... a las madres... y a los organismos... que estaban dentro del país... este... de qué es lo que... pensábamos... y que sucedía... en el medio de lo cual... se producen Malvinas... este... yo... quería hacerte una pregunta previa... dale... Marcelo Gelman... si... tu papá... Juan Gelman... protagonizan... dirigentes de Montoneros... hay una... fractura... en el año 80... si... fin del 70... principio del 79... 79... si... particularmente... te posicionas... de alguna manera... frente a la discusión... si... yo... no... no... no acuerdo... con los puntos de ruptura... seguí con la organización... en ese momento... hubo dos rupturas... una... 78... 79... que es este... de Galimberti Gelman... y otra... fin del 79... principio del 80... que... donde está la... donde participa... Bonasso... y otros compañeros... que es... otra... llamada... creo que la... la de los tenientes... que es la de... por el grado que tenían interno... en la organización... este... que es a fin de la contraofensiva del 79... pero no... no participé mucho del debate... de la... no me sumé... digamos... este... pero bueno... si se da... se da esa fractura... de hecho yo... conocí... mucho a Marcelo... pero a... al padre... lo conocí... ya después... a Gelman... lo conocí... ya en democracia... acá en la Argentina... antes no lo había conocido... y mi vínculo es... la que trabajaba... para hacer honor a la historia... y a la verdad histórica... la que trabajó fuertemente... en la denuncia de Marcelo... durante esos años... y de Claudia... fue María Eugenia... más allá de que... después Gelman... continuó toda esa denuncia... pero... quien... quien cargó sobre sus espaldas... estando en el país... y en la primera etapa afuera... y la búsqueda de la nieta... fue María Eugenia... que fue... ya te digo... estando en el país... fundadora de Abuelas... y... y trabajó... lamentablemente no pudo ver... este... no pudo saber... la historia de su hija... ni... ni... descubrir... lo que le pasó después... y el... y el reencuentro con Macarena Gelman... a quien... con quien... obviamente nos reencontramos... pero... y le conté parte de esta historia... obviamente... y el conocimiento de su papá... fundamentalmente... conocía al papá y la mamá... pero... bueno... amigos... de mi hermano... este... y ya te digo... en... en... Brasil... este... eh... digo Brasil... primero en Barcelona... estuvimos... todo ese tiempo... este... se produjo el proceso Malvinas... y en el proceso Malvinas... este... eh... yo viajé... con... Oscar Videgain... que estaba en Madrid... y estaba exiliado en Madrid... y era miembro del movimiento peronista montonero... también... Obregón Cano... que venía desde Venezuela... y se generó una delegación... que fuimos a Lima... Perú... que hubo apoyo... del gobierno... en ese momento... de Perú... y de dirigentes... como Siles Suazo... que venía de Bolivia... y se generó una delegación... de apoyo... al... al proceso de guerra de Malvinas... que fue un debate complejo... donde exiliados... estaban en acuerdos... en desacuerdo... pero donde se produjo... este... un fuerte corrimiento... de solidaridad... de parte del gobierno cubano... de parte de... bueno... y de varios países... de América Latina... a excepción de Chile... como es sabido... pero... este... así que transitamos... esa etapa... me tocó... acompañar a don Oscar... que era... un dirigente importante... digamos... y... y... tuvimos esa experiencia... después... volví a Barcelona... estuve... con mis pibes... que pudieron... en parte... en algo... normalizar su situación... iban a jardín... eran... chiquitos... este... en el... en el 80... la... Ana... tenía... tres años y medio... y... y... era... tenía un año... y... pico... y monedas... entonces eran... como muy chiquitos... y bueno... cuando nos fuimos... por lo menos... transitaron ese tiempo... con cierto grado de estabilidad... y... y... después... este... tomamos la decisión... de iniciar un proceso de acercamiento... a la Argentina... entonces yo me voy... a San Pablo... a acompañar... a... entre otras cosas... a... hacer un proceso de acercamiento... y acompañó... en ese momento... estaba Obregón Cano... en San Pablo... y con el apoyo... de la solidaridad... del Partido de los Trabajadores... y del movimiento... de la Iglesia de San Pablo... de Monseñor Arza... había todo un proceso... de solidaridad... en América Latina... de la Iglesia... Brasilera... que era muy distinta... a lo que fue... la conducta de la Iglesia Argentina... que era... fue... mayoritariamente... colaboracionista... más allá de que hubo... obispos... este... secuestrados... y asesinados... por la dictadura... y... y... mis viejos... se llevan a mis pibes... esto era octubre... del 82... los entran a mis pibes... al país... para que no estén... de tránsito... en tránsito... y en proceso de desgaste... para que se... empiecen a insertarse... porque yo tenía... la decisión... ya estaba planteado... que había... venía la apertura... política... digamos... estábamos... después de la derrota... de Malvinas... empieza la retirada... de la dictadura... y yo... paso... seis meses... donde hago las primeras denuncias... en Brasil... a través... este... ya te digo... de... de... Argentina... vuelvo... a la Argentina... vuelvo... marzo del 83... el 3... le dije... me estoy... me quedé... me quedé tildado... en marzo del 83... de la... de la octubre del 82... a marzo del 83... estoy en... en San Pablo... y... y entro a la Argentina... en marzo del 83... era un periodo... de transición complejo... porque todavía... estábamos en dictadura... de hecho... secuestran... en ese periodo... a dos miembros... de la conducción... de montoneros... como es... eh... Jager... y... Pereira... y... Pereira Rossi... que los secuestran... en el 83... porque hacíamos... vos tenías que hacer política... venían las elecciones... nos movíamos... para tratar de... nosotros... en ese momento... construimos... en un acuerdo con Sadi... intransigencia... y movilización peronista... entonces... nos movíamos... en locales públicos... yo vuelvo a Morón... y... participo... que después voy a hacer... me hago un poco cargo... de lo que va a ser... el... la política... en ese momento... de Morón... primero en intransigencia... y otros compañeros... con los cuales... nos sumamos... y rearmamos un poco... la zona... y después... me quedo... ya... siempre volví al oeste... de alguna forma... eh... y... en uno... un año... ya te digo... de transición... donde mis pibes... seguí... yo los... iba a ver... pero... de a poco... y seguían en la casa de... este... de mis viejos... este... yo en el... ochenta y cuatro... eh... reconstruyo... mi vida... y armo pareja con Cristina Rodríguez... que era una... expresa... que había sido una expresa política... que había sido el exterior... y había vuelto al país... y con lo cual... teníamos... una mirada común... y reconstruimos... un proceso familiar... y reconstruyo... mi vida política... seguí siempre militando... primero fue intransigencia... y después armamos... lo que se llamó... durante la década del ochenta... el peronismo revolucionario... en lo cual yo milité... de nuevo... en el oeste... como siempre... en general... en el Gran Buenos Aires... y en el partido de Morón... en particular... este... y... y... me instalo... en la localidad de Aido... donde... este... donde vivo... hasta... en dos... primero en una... en unos departamentos... y después en una casa... hasta... el... 2010... entonces... muchos años... y ahí... construyo mi vida política... este... en la década... bueno... en la década del ochenta... este... nace mi tercer hija... en el año ochenta y ocho... que es Silvia... Silvia Mónica... y... y... y hago política... en la legalidad... en la democracia... digamos... vuelvo a hacer política... en la democracia... pero quedo siempre... fuertemente vinculado... a los organismos... de derechos humanos... a la política de derechos... un poco... a veces... las madres y padres... decían que habían sido... hijos nuestros... por... porque los habíamos parido... por la... la acción política... lo mío fue de ida y vuelta... porque en realidad... mi vieja... fue la que empezó... y mi viejo... todas las denuncias... primero por mi hermano... y después por Mónica... y yo... este... estando afuera... y después... en la vuelta... a la democracia... retomo... un poco... toda esta... esta... cuestión... entonces... mis prácticas... han sido... la política... territorial... la política... en el peronismo... la política... que fue... en la década del 80... lo que es el peronismo revolucionario... y a la vez... continuó... con las denuncias... por la... por las desapariciones... de... de Mónica... y de mi hermano... este... después... nos atraviesa... la década del 90... si... yo... antes que eso... quería preguntarte... a la vuelta tuya... al país... y más... qué país se encuentra... qué país se encuentra... con qué efectos... está bien... porque eso es cierto... me impacta... la vuelta al país... porque... yo sentía que me habían... corrido el piso... me encontré con otro país... para mí un país... eh... distinto... yo creo que... por ahí uno fantaseaba... con que... volvía... primero... pero fantaseaba... con uno que volvía... en la victoria... pero aún no volviendo... en la victoria... tampoco... me pensaba... en el reencuentro... con compañeros... en la reconstrucción... en la... en la cuestión... más... este... más viva... de... de lo que había pasado... de los 70... de la dictadura... era todo... todo como oculto... ¿no? como un país... con... con doble estándar... por decirlo de alguna forma... ni que hablar con la identidad política... las identidades eran... este... estaban tapadas... fuertemente... incluso... y fundamentalmente... los organismos de derechos humanos... los organismos de derechos humanos... seguían hablando... de sus hijos... como víctimas... sin identidad política... eso que... que se empezó a construir... en la época de la dictadura... duró... fuertemente... durante los 80... y parte de los 90 también... este... algunos... este... recién empezaron... recién en la... en el... a partir del 2000... empezaron a reconocer... en parte... la identidad política... de sus hijos... entonces... seguía... un discurso... donde... los hijos... habían sido víctimas... inocentes... que de alguna forma... en parte... parte de eso... era parte de una verdad... pero sin ningún compromiso... eran... chicos... que se les... eran... buenos chicos... solidarios... con... los pobres... digamos... y esta... y había... un fuerte ocultamiento... de lo que había sucedido... a tal punto... de que... bueno... el debate... en mi opinión... entre un peronismo... que... que fue la... el tema de Luder... Alfonsín... entre un peronismo... que... que también ocultaba... esa historia... y... y... un alfonsinismo... que planteaba... que era la vida... y que lo otro... eran dos demonios... que se habían enfrentado... por eso... yo planteaba... al principio... de lo que empecé a hablar... y que... hoy... se empieza a reconstruir... que ese fue un golpe... oligárquico militar... y que había un proyecto... de modelo económico... social... y político... para instituir... en este país... y que los actores... en conflicto... eran diversos... y que no era un enfrentamiento... entre bandas armadas... pero esto... fue lo que signó... parte del discurso... de los 80... y por otro lado... la sociedad... había como... sí... por un lado... por un lado... un gran temor... yo digo... yo digo... era como la pedagogía... del temor... porque en realidad... parte del discurso... de los militares... en algún sentido... se había sembrado... había tenido efecto... por un lado... por el temor... que había quedado... en gran parte... de la sociedad... para hablar... de lo que había sucedido... y... por el otro lado... todo un cuestionamiento... que se empieza... a fortalecer más... con el fracaso... de los primeros... políticas económicas... de Alfonsín... que es... la incapacidad del Estado... de resolver la crisis... ¿no? que... que va a ser... el origen... a lo que fue... la segunda década... infame... que el gobierno del... de... yo mucho no lo nombro... por cábala... pero... del turco... pero... este... entonces... ese... pero yo lo que encuentro... en los 80... es otro país... claramente... este... me cuesta... sí... hago... este... es cierto... que por otro lado... contradictoriamente... hago política... con vastos sectores... peronismo... que en los 70... si no nos enfrentábamos... por la violencia... no nos podíamos ver seguro... y que... sí se da un proceso... de... de recomposición... de diálogos... y de acción política... pero... en la sociedad... hay... un ocultamiento... y hay... toda una cuestión... y un trauma... social fuerte... de... no te metas... de no hagas política... del... si bien hay un... un florecer... de la política... pero por otro lado... está muy signado también... al temor... y la muerte... y eso que... que yo... por lo menos lo vivencio... y que... que acompaña... este... gran parte de... de... por lo menos... de la década del 80... ¿no? este... ¿y cuando notas que se empieza a hablar de... por la militancia? digamos... se desplaza esa figura... digamos... de víctima... y se empieza a reponer la historia militante... y... hay... toda una historia... la década del 90... después... tiene... otros elementos... me parece... surge... por ejemplo... la organización hijos... que a mí me parece que también... da aire... potencia... y empieza como un... en... estoy hablando específicamente... de los organismos de derechos humanos... porque por un lado... se profundiza el ocultamiento... con la estrategia... digamos... con el retroceso... del alfonsinismo... del punto final... la obediencia de vida... y los indultos... de Menem... se genera un proceso... de... de retroceso fuerte... pero... emerge... una nueva generación... que se mete... que es interesante... este... en la política de derechos humanos... este... de mis hijos... mi hijo Miguel... participa más... en el proceso de hijos... eh... mi hija Ana... acompaña... más... este... asumiendo... obviamente... todos asumen un poco... eh... la identidad... de su madre... de su padre... pero... el peronismo... y luego... el kirchnerismo... pero... este... mi hija acompaña... lo que van a hacer... en los 80... este... y en los 90... después... en los 90... todo el proceso... del movimiento... de... de los docentes... y los conflictos... y después... el proceso... de los 90... de la carpa blanca... o... todo ese fenómeno... y mi hijo... acompaña más... el proceso de hijos... este... eso como... este... como particularidad... este... pero me parece... que ese fenómeno... este... es un... es un fenómeno interesante... en mi caso... particular... este... entra en crisis... sobre fin... sobre fin... del alfonsinismo... y el retorno de... y el triunfo de... de Menem... prácticamente... desaparece... este... y es... son los últimos... estertores... de lo que es una organización... ligada a Montoneros... y... acompaño la experiencia... muy breve... y la derrota... de Ubaldini... contra Ubald... de la provincia de Buenos Aires... que es como una resistencia... muy frustrada... al... este... al menemismo... y... y... y después... eh... trabajamos... eh... con la que... en ese momento... es mi compañera... con Cristina... con emprendimientos... de distinto tiempo... para sobrevivir... y... y... en mi caso... eh... ella trabaja... con Alicia Pierini... que trabaja... en el gobierno... nacional... y... si bien yo mantengo... una actitud muy crítica... obviamente... de ese periodo... sí que ella... me sirvió... ese vínculo con Alicia... para poder... hacer las denuncias... en Brasil... y en Washington... sobre lo que significó... el Plan Cóndor... eso... eso fue... rigurosamente así... en ese periodo... y este... y... 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 cito... ya te digo... un poco... un poco... la década del 90... casi como... un reflujo... como un... sí... un reflujo... de la política... y... una crítica... a todo el proceso... de década infame... que estábamos viviendo... y... viendo... con aliento... por ahí sí... esto... el surgimiento... de este movimiento... que... este... y después del proceso... de resistencia... que empieza a ver... al menemismo... y nos empezamos... a reagrupar... y un poco... algunos... compañeros... en torno... este... a lo que... armamos... una agrupación... de nuevo política... ya en Morón... más local... con un conjunto... de compañeros... que vamos a confluir... este... en el... en el... en el año 2000... en esa agrupación... que se... denomina... movimiento... este... donde estaba... donde participaba... con mi compañía... con la que era mi compañera... con Mario Porto... que fue a ser Ministro de Educación... y la incorporamos... y se suma... a participar también... Juliana Di Tullio... que después... a la hora... va a ser la... actual presidencia del bloque... del Frente para la Victoria... nos suma... empezamos a tener vínculos... con lo que va a ser el kirchnerismo... y en marzo del 2000... o abril... invitamos... del 2000... invitamos a Cristina... a una charla morón... a Cristina Kirchner... y desde ahí... nosotros... prematuramente... antes que... nos vinculamos... a esa experiencia política... la conocemos primero a ella... después... a Néstor... y con... y con Juliana... casi nos instalamos... en la casa de Santa Cruz... durante parte del 2001... 2002... 2002... todo el tiempo... hasta el 2003... cuando Néstor Kirchner... el nombre... era poco difícil... de pronunciarlo... casi nadie lo conocía... y... y... esa... ya decimos... es como un... reverdecer de la política... después de la... de la década... de los 90... eh... 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 Quería hacer una pregunta... o sea... hablando del año 2000... que vos también... coprodujiste... el documental... de Chevo Pachay... de los hijos de militantes de Uruguay... Sí... de Argentina... y de Chile... cómo... cómo fue esa... esa experiencia... bueno... claro... me comí algunas cosas de los 2000... tengo... dos experiencias... ahí... que quería... una... construimos una asociación civil... que fue... compromiso con la vigencia de los derechos humanos... sacamos un diarito... incluso en Aedo... y... que se llamó la voz de Aedo... y construimos... esa... esa... asociación... que era... para rendir... homenaje... y hacerles reconocimientos... a los... compa... lo hicimos en familia... lo hicimos en el living de mi casa... en ese momento... ahí en Aedo... con mis hijos... y... era con la idea... de generar homenajes... y reconocimientos... a los compañeros desaparecidos... de la zona... y empezamos a hacer... homenajes... en las escuelas... nos parecía... que era una cosa piola... que... en la escuela... donde había... eh... estudiado... un compañero... que hoy estaba desaparecido... ahí hacer el homenaje... y mostrarle a los pibes... con... fotos... del pibe... con guardapolvo... que sea... para que lo vieran... como un... uno más... no... no era una estratosfera... que se había dedicado a la política... y entonces... ahí... venían los familiares... el barrio... la escuela... bueno... empezamos a hacer... una serie de actividades... y a la vez... nos vinculamos... con una... persona que fue... muy amiga mía... con la cual tuvimos... una fuerte relación... estando afuera... en Barcelona... que fue con Judith Zahid... que ella trabajaba... con el tema de comunicación... siempre trabajó... ligado a prensa... comunicación... y armaba... y tenía armado un proyecto... para... de... una productora de... de cine... vinculamos... la asociación a eso... y ahí surgió... el primer... hubo dos proyectos... uno fue... Che Bocachay... que es... este... la historia de hijos... de Argentina... Chile y Uruguay... Che... por la Argentina... Bo... por los uruguayos... y Cachay... por los chilenos... Che Bocachay... y ahí se filmó... esa experiencia... que fue... una... una experiencia muy piola... y después... hubo otra... que se llamó... Alto Pibes... que tuvo menos difusión... que fue... con los pibes... asesinados... por la... por la policía... en el conurbano... que... que fue también... sobre fines... de la década del 90... firmamos esa... este... esa otra... produjimos... nosotros... ayudé en la producción... e impulsamos... esa medida... que era... sobre los pibes... en la zona de William Morris... y este... y ahí... este... se produjo... esa otra producción... que fue... Alto Pibes... que fue... la voz de mando... del Cana... que... este... la época del gatillo fácil... entonces... en ese contexto... se produjo... esa otra película... y a la vez... yo venía medio... estaba medio loco... ya en la década del 90... porque había bajado... mi participación política... y... laburamos... de lo que podíamos... eh... antes de que... Cristina se ponga a laburar... con Alicia... y eso... no me metí... no sé... quería hacer... volví a retomar los estudios... que los había abandonado... en la década del 70... así que yo me recibí... cuando mi hija mayor... empezó a estudiar... en la universidad... que fue... licenciatura en administración... en la universidad de la Matanza... yo retomé sociología en la UBA... en la cual me recibí en el 2000... o sea... tardé un montón de años... desde los 70... empecé en los 70... y terminé en el 2000... de sociólogo... justo... a principios de... del siglo... este... porque estaba... necesitaba estimularme... y descubrí... la gran diferencia... entre lo que eran las cátedras nacionales... y lo que era sociología hoy... en donde... en mi opinión... no... no se... regeneró... ni había... ni se regeneró... un pensamiento... y una reflexión de la sociología... desde la perspectiva nacional... latinoamericana... y que... de esas cátedras... quedaba muy poco... y de... y lo que yo veía... era... este... de nuevo... mucha... mucho material... sobre pensamiento... sociológico... europeo... en general... eurocentrista... estudiado... útil... interesante... pero con poca producción... desde una mirada... este... nacional... y latinoamericana... eso fue... también una cosa... que me... que me llamó la atención... del cambio... de lo que era... fue estudiar... en los 70... y terminar... en los... sobre fin de los 90... digamos... como... para mí fueron... no sé... sentí que eran dos mundos... este... por lo menos de... de lógica de pensamiento... con gente piola... con reflexión... pero con... para mí con... falta de una nueva... reelaboración... teórica... digamos... este... eso también... me... me... me movilizó... me conmovió... me llamó la atención... casi te diría... parecido... a la vuelta del país... de los 80... más o menos... lo que me pareció... con... con la vuelta... a la universidad... sobre mediados... de los 90... o fines... o fines de los 90... que cursaba... una materia... en un cuatrimestre... y una en el verano... entonces digo... de a poco... voy a terminar... y así fue... le debo a mi vieja... haber guardado... todo el analítico... haberlo buscado... porque sociología... fue disuelta... pasó como posgrado... de derecho... sufrió... y me acuerdo... mi... mi analítico... tenía... pasaba por 4 o 5... equivalencias... de distintos programas... de distintas épocas... hasta que... hasta que bueno... estos fueron... dos temas... sí que fueron... para mí importantes... en... en los 90... y... y... ya esta... esta última década... este... me encuentra con... con un proceso... que uno ni se imaginaba... que era... después del... del desastre... neoliberal... de los 90... bueno... la experiencia esta... que como... te cuento... como diría Perón... la conocía Naranjo... este... y que fue... en la construcción de... del triunfo de Néstor Kirchner... este... que yo... charlaba... que se lo... pero que no... no se vislumbraba... uno... por ahí lo intuía... lo percibía... por historias comunes... pero en realidad... tampoco se percibía... sobre todo en el tema... de derechos humanos... lo que... lo que se iba a hacer... lo que iba... la reivindicación... y... y yo en el 2004... tengo... después del triunfo de Néstor... tengo una experiencia también... este... interesante... que es que el gobierno de Brasil... reconoce su responsabilidad... no penal... porque ellos tienen una amnistía... que no han derogado... pero sí... política y civil... si vos querés... y... y se decide... que en la conferencia... de presidentes de Auro Preto... del Marco Sur... sobre el fin del 2004... se me iba a hacer a mí... y a... en nombre de... Mónica... y a la familia... de Horacio Campiglia... un reconocimiento... del Estado de Brasil... que implicó también... un resarcimiento económico... la decisión del gobierno de Brasil... la esposa de Campiglia... que es sobreviviente de la ESMA... que es Pilar Calvairo... no podía venir... está viviendo en México... bueno... hoy es una intelectual... bastante conocida... con la cual... yo tengo... contacto... y cada tanto... cuando viene a Argentina... nos vemos... y... este... entonces... yo quería... obviamente ir... y en un acto... que hace... Néstor Kirchner... en el... en el Salón Blanco de la Rosada... porque ya lo veía menos... le digo... le cuento... él sabía mi historia... a esa altura... ya conocía... y le digo que el gobierno de Brasil... lo iba a hacer... entonces... el reconocimiento... me dice... vos venís conmigo en el avión... te llevo yo... y bueno... y... así fue la historia... en realidad... fui con mi hijo... Miguel... me acompañó... este... fue el que era... el secretario de Derechos Humanos... Dualde... otra personalidad... y fue... Julián... y Tulio... que estaban en Cancillería... que también nos acompañó... y en medio... de la reunión de presidentes... de Euro Preto... este... en una sala contigua... el gobierno de Brasil... hizo un acto... de reconocimiento... Néstor... Lula... que iba a estar... no pudo salir... porque era el que presidía el evento... y si salió Néstor... de la reunión de presidentes... me acompañó... se paró al lado mío... me agarró la mano... y en ese momento... el gobierno de Brasil... hizo el reconocimiento... que creo que son esas cosas... que a uno... este... le cuesta... olvidar... porque... era el presidente de la República... y podía conllevarme... alcanzaba... ya era mucho... digamos... bueno... fue... se paró al lado... y eso... y recuerdo... su mano agarrando la mía... y mi hijo... que nos acompañaba... bueno... y ahí fue... también... o sea... un signo... de los tiempos que venían... con el tema... de la política... de derechos humanos... y en mi caso particular... he entrado... en 2005... este... yo ahí... en el... en el proceso... este... del kirchnerismo... me reencuentro... con compañeros... que habíamos militado... en bondoneros... en el peronismo revolucionario... y con compañeros... que se conocieron... en la resistencia... neoliberal... al... al neoliberalismo... del... de la década del 90... y construimos... el movimiento Evita... este... y en ese contexto... en un acuerdo... que tenemos... con el... con el que entonces... era el gobernador... de la provincia... Felipe Sola... yo asumo... como secretario... de derechos humanos... en la provincia de Buenos Aires... corten por favor... este... bueno... estaba con... este... con mi asunción... como secretario... de derechos humanos... que obviamente... lo que fue... uno de los hechos políticos... así institucionales... más importantes... que atravesé... este... que tenía que ver... con la política... con el momento... con mi historia familiar... se juntaban... un montón de... este... de elementos... eh... eh... en ese momento... yo la asumo... con dos perspectivas... una... estaba toda la política... de memoria... verdad y justicia... sobre la cual... eh... nosotros... en la provincia... nos... nos habíamos dado... y nos dimos una política... de llevar los juicios... a los territorios... en lugar de que los juicios... fueran... todos concentrados... como mayoritariamente... se han dado... en Comodoro Pi... poder llevar los juicios... a los territorios... a los lugares... por lo menos a audiencias... en la provincia... para que... estuviera más cercano... a la sociedad... que no estuviera... este... que se lo... me recuerdo... por ejemplo... en el caso de las Flores... que... eh... el Tribunal Federal... de Mar del Plata... se trasladó... a las Flores... para abrir una audiencia... abriamos una radio... abierta... buscar... este... que estuviera... más ligado... y... a la problemática... mi mayor preocupación... es... fue en esa gestión... que había una fuerte ofensiva... y... que tiene un cierto grado... de presencia... en plantear... que los derechos humanos... son los derechos del pasado... o son los derechos... de los presos... de los delincuentes... este es un poco... dos discursos fuertes... contra la política... de derechos humanos... eh... por otro lado... yo ingresé a esa gestión... con una mirada... planteando que... tenía que reivindicar... el tema de los derechos... ligado a los procesos... también de exclusión... que se habían vivido... en la década del 90... y que... recuperar derechos... para todos... a que los excluidos... o sea... dan una mirada... de los derechos... más integral... más abarcativa... que abarcara... distintas problemáticas... que tomara... el tema de la memoria... que analizara... el tema problemático... que hay en las cárceles... que había y hay... en las cárceles... de la provincia de Buenos Aires... pero que también... interrumpiera... la problemática... cotidiana... territorial... digamos... la violencia con los pibes... la violencia institucional... que existe... no solamente hay... que existe en los hospitales... que existe... en el sistema educativo... en el sistema de salud... buscar... y tomar... problemáticas... qué sé yo... como... este... como son los procesos... de discriminación... violentos... este... con los discapacitados... con... con aquellos que eran... víctimas de VIH... distintas... que fuimos armando... como una política de integración... y desarrolló una política... a mí me parece... me pareció importante... que era... generar una política... de promotores en derechos... con lo cual... tenía la ventaja... que tenía una fuerza... venía también... de una fuerza política... territorial... que me acompañaba... entonces... impulsó una política... de promotores en derechos... en toda la provincia... y eso... que en el conurbano... era una cosa... más o menos... con más o menos... existencia... en el interior del país... tuvo fuerte impacto... porque no había... una política fuerte... de derechos humanos... entonces... ahí... impulsamos... promotores en derechos... y esos promotores en derechos... trabajaban... desde las políticas... de memoria... hasta las políticas... de discriminación... hasta los hechos... de violencia... creo que... mi intención... en ese momento... fue... que los conflictos sociales... ingresaran al Estado... y que a la vez... el Estado... federalizara... sus políticas... lo mayor posible... en el seno... de lo que era... la provincia de Buenos Aires... ese fue... mi mayor intención... mi mayor esfuerzo... porque yo... siempre acompañé... los procesos... de los juicios... y testimonié... en los juicios... pero yo... también... siempre me planteé... que lo mejor... el mejor reconocimiento... a los compañeros... que ya no estaban... a Mónica... Guillermo... a Chufo... era construir... una sociedad mejor... que era... o si querés... en términos políticos... construir la victoria... o si querés... en términos sociales... y entonces... en la medida... en que fuera... construyendo una sociedad... con derechos... estaba construyendo... la sociedad... que le había dado sentido... a tontos... si bien... no era la misma... que ellos soñaban... por lo menos... tenía algo que ver... con esa historia... entonces... me parecía... que había... un tema... de la reparación... pero un tema... de la construcción... de... de esa sociedad... ese fue mi motor... también... para seguir militando... entonces... me parecía... que ese era... juntaba... los dos... los dos aspectos... y también... en ese momento... fue una etapa... en que... si bien... no se reivindicó... las identidades... las identidades... empezaron... a reivindicarse... es como... una vez... un compañero... me dijo que... también... cuando los pueblos... luchan... aunque sea en otro momento... entienden mejor las luchas... o cuando... cuando están en... en retroceso... en retirada... es más difícil... y... empieza a emerger... nueva joven... generación... que recuperan... y reivindican... esos hechos... entonces... en esa experiencia... me tocó... desde... testimoniar en juicios... en toda esta... en toda esta... década... si vos querés... desde que empezaron... los juicios por la verdad... yo testimonié en La Plata... los primeros juicios... por la verdad... antes de que... se derogaran... las leyes de impunidad... y se abrieran... las instancias... de los juicios... y después... me tocó testimoniar... ya no como Secretario... de Derechos Humanos... pero sí... en las causas... de Orletti... y en el... Plan Cóndor... que significaron... la... y el juicio... al Batallón 601... que eran... las causas... donde estaban involucradas... mi... mi ex mujer... y... Mónica... y Guillermo... mi hermana... pero a la vez... este... mi mayor preocupación... cuando... cuando trabajé... yo te digo... era esta... de alguna forma... este... tratar... que se lo... por ejemplo... abrir... un área... una oficina de Derechos Humanos... en hospitales... entonces... que la gente llegara... y viera... oficina de Derechos Humanos... y fuera con sus reclamos... y problemática... a esa oficina... entonces... pegara... la mirada... de Derechos Humanos... de Memoria y Verdad y Justicia... o de violencia... en las cárceles... con problemática... que tuviera... de mala atención... de discriminación... ahí te llega de todo... violencia en su casa... se abre un... un abanico... de hecho... nosotros abrimos... la primera línea... que todavía funciona... aunque no demasiado... de... este... de violencia hacia la mujer... que fue un derivado... del 911... porque en el 911... nos decían... que llamaban mucho... sobre violencia... pero... no la podían atender... y abrimos un área... donde... eh... graduadas o... estudiantes avanzados... de psicología... y trabajo social... te atendían... y te... ponían el escucha... por decirlo... un oído más... más atento... que no era... ya la derivamos... y... bueno... para mí fue... de alguna forma... un hecho... un desafío... este... que traté de... de llevarlo... ya te digo... con la mayor fuerza... en... en esos... en esos aspectos... acompañado... por una... la verdad que... una provincia... que en ese momento... me acompañó... y un gobierno nacional... que le daba... obviamente... paraguas... toda esa política... fue como... una de las políticas... fundantes... de esta década... y... y eso fue... este... eh... de alguna forma... creo que nos... nos atravesó... generacionalmente... a todos... mis hijos... este... yo siempre... nunca forcé... a que militar... pero siempre vivieron... en una casa... donde... había... su padre... en ese caso... este... bueno... Mónica había militado... Cristina... que fue... su madre... en... en los hechos concretos... y después... mi otra hija... Silvia... militaban... entonces... en algún momento... pudieron haberse saturados... justamente de eso... este... por la... yo por la duda... no lo forcé... pero bueno... adhirieron... a toda una mirada... este... política... en algún caso... tuvieron vínculo... con los chicos... que fueron... hubo época... yo no me acuerdo... creo que fue... los 80... 90... y no lo... se me... pierde... que de reencuentro... con chicos... que estuvieron en la guardería... también... eh... esto fue como por... épocas... por decirlo de alguna forma... y bueno... hubo... hubo... encuentros de contacto... eh... fundamentalmente... Miguel... fue el que estuvo más... más en... más en contacto... de recuerdo de la época... probablemente... Ana tenga más recuerdos... que me dio... porque era más grande... era... un bebé... prácticamente... este... así que... eh... para ellos... creo que fue muy importante... ese período... largo de estabilización... que vivimos... en el oeste... en Aedo... todos estos años... de democracia... digamos que fueron... muchos más... que los años anteriores... pero los otros... fueron como más profundos... y... este... y así... atravesé la primera mitad... del... toda la... toda la... primer tramo... este... del kirchnerismo... eh... ligado a la política... este... y ligado a los derechos humanos... eh... después... ya... entrado... en el 2010... en mi vida... me separé... reconstruí... otra nueva pareja... con... Andrea Bogen... y... y... vivimos en la capital... volví... yo siempre pensé... cuando volví del... este... de mi... paseo por el exterior... barra exilio... digo... por ahí vuelvo a Buenos Aires... y... volví siempre al oeste... entonces... siempre pensaba en volver... y la verdad que me encontré... con una ciudad... que no era... también... viendo esto de encuentros... y desencuentros... y lugares distintos... que está Buenos Aires... poco y nada... tiene que ver con la de... mi... adolescencia y juventud... hasta los 20 y pico... que era otra ciudad... otro corriente... otro mundo... otra historia... esta... es otra... otra ciudad... totalmente distinta... a la que... me voy adaptando... en estos últimos... cinco años de mi vida... y... seguí militando... en política... mis... mis hijos... este... creo que crecieron bien... este... Ana labura... en el Banco Nación... en Casa Central... es licenciado en Administración... Miguel... es ingeniero electrónico... labura... labura... un poco en la Universidad... de Florencio Varela... y... y es... funcionario del gobierno... especializado en su área... en un área... sobre el tema... lo que era... lo que era antes... la Secretaría de Comunicaciones... y que ahora... se constituyó... en una nueva área... con todo esto... de las... tecnologías nuevas... y todo esto... mi hija menor... Silvia... que... estudió comunicación... social... y... y... este... y es la militante... es la que tomó la aposta... en... en Morón... milita... digo... en Gardel... encima... la vuelta de... la vuelta de la historia... y es la que... es la que milita día y noche... este... en la juventud peronista... y... y... este... y bueno... eh... me tocó... este... eh... como otra función... allá por el 2008... 2009... 2009... 2010... 2010... este... este... fui... este... fui... subsecretario de atención a las adicciones... y me ocupé de la política de adicciones... en la provincia de Buenos Aires... un tema... que es de derechos humanos... también... y que tiene que ver con los derechos de los pibes... y ahora... acompaño... sigo militando en el Evita... acompaño este proyecto... acompaño... como asesor político... la presidencia del bloque del Frente... y... estuve... este último tiempo... también... en la Universidad de Morino... una experiencia... de derechos... también importante... la creación de nuevas universidades... armando talleres de derechos humanos... en la universidad... eh... quería preguntarte... vos mencionaste las causas... las que declaraste... si... en qué estado se encuentran... eh... Orleti tuvo... la primera del 601... fue desgajada... porque ahí el cóndor se desgajó... en una... operación más... político-ideológica... que operativa... digamos... jurídica... entonces... porque el mismo grupo... en realidad que secuestró... a la gente del grupo del 80... fueron los que secuestraron en... tenía más lógica operativa... digamos en Brasil... pero fue desgajada... los 601... fueron condenados... primero... que ahí testimonié... Orleti 1 y Orleti 2... se produjeron las condenas... que fue en el caso de... de los de mi hermano... y en el caso de Mónica... que es el plan Cóndor... está ahora... están las... ya pasaron... las apelaciones... digamos... las presentaciones de la defensa... ahora vendrán... de la acusación... de... de los... digamos... de la acusación... en realidad... o de mis abogados... como yo soy querellante... y ahora tendrán que venir... la defensa... pues la sentencia... este... está en pleno proceso... el juicio del Cóndor... este... en realidad... estaba muy en la cabeza de Videla... planteado ese juicio... bueno... Videla murió... la causa igual se continuó... y el Cóndor... es un juicio muy complejo... porque es un juicio... que está trabajado por binomios... entonces... es Argentina-Chile... Argentina-Uruguay... Argentina-Brasil... Argentina-Paraguay... Argentina-Bolivia... está... está trabajado... Argentina-Perú... nosotros tuvimos desaparecidos... en Perú... este... todo está trabajado... por binomios... entonces... es un juicio... yo testimonié... en el 2013... estamos... a fin del 2015... se calculó... que... en el 2016... terminará... a fin del 2015... capaz que termina... pero digo... viene... o hay sentencias... probablemente... pero digo... para tener una idea... de que... es un juicio... bastante largo... por la característica... de cómo... de cómo... está siendo trabajado... y yo... y más que... porque por ahí... las causas... lo que tienen en común... es la... la coordinación operativa... pero después... cada operación... o cada grupo... no tiene... directamente... un contacto... este... entre sí... ya te digo... de esa... de esa causa... que tiene... que es... este... pedagógica... para América Latina... este... está... están los tramos finales... este... y creo que... me parece que... no sé... te... te quedan... no... yo te quería preguntar... también... porque vos... tranquilo... porque... colocaron una baldosa... ah... claro... tenés razón... el significado tuvo... nosotros colocamos... regularmente... personalmente... colocamos baldosa... hace unos años... por Mónica... y por... por Mónica... colocamos... baldosa en el normal 4... normal 1... perdón... que ella estudió... en la calle Córdoba... ahí hay una baldosa... colectiva... digamos... donde están los desaparecidos... del normal... y también una baldosa... en donde ella vivió... con sus viejos... en la calle Córdoba... donde vivió... otro compañero más... colocamos... una baldosa... en reconocimiento... a ellos dos... esa... baldosa... la colocamos... ya hace... 7... 8 años... ya hace unos cuantos años... y con... el caso... y con... me parece que son señas importantes... las baldosas... son... señales que quedan... este... importante... este gobierno... creo que se ha ocupado de eso... y también... ha emergido... en las baldosas... en una época se ponía detenido... desaparecido... hoy se pone militante popular... y en algunos casos... en algunos casos... la identidad del militante... me parece que ahí también se ve... este... un poco... la reconstrucción de la historia... eh... la baldosa que... en el caso de mi hermano... tiene... una placa muy grande... en el Nacional Buenos Aires... donde están todos los desaparecidos... se le puso placa en la calle... y... este año... yo era como una deuda pendiente... que tenía... me costaba volver... a la casa de mis viejos... donde fue secuestrado... y pusimos... este... una baldosa... este año... y a mí me parece que son... son rastros... la verdad que son... son rastros importantes... este... de la historia... que me parece que... que quedan marcados... y en el tema de las baldosas... este... bueno... también es un hecho... a mí... voy a decirlo... egoístamente... también me hizo bien... hacerle ese... ese reconocimiento... en su momento... en el momento... en el de Mónica... tuvimos protagonismo todos... en el de Mónica... mis hijos... mayores... o sea... sus hijos... tuvieron una mayor fuerza... y impulso... en el protagonismo fuerte... y en este... me ocupé un poco más yo... que era en el caso de mi hermano... un poco reemplazando a mis viejos... y me parece que... creo que es un... y tuve... un proceso de solidaridad política... que no hubo... en otros tiempos... y en otras particulares... de este... diverso... diverso tinte... digamos... este... dentro de este proyecto político... me parece... me parece... me parece... me parece importante... Bueno... quiero... preguntar... digamos... por... alguna pregunta no se te haya hecho... digamos... si querés hacer algún tipo de... bueno... de cierre... este... no... me parece que... que esta... que esta entrevista... está en esa línea... que está en línea... en la... en la línea de los registros... este... y que acompaña... y que acompaña... un proceso político... a mí me interesa siempre... ligar... las cosas que no... no mostrarlas muy desgajadas... entonces me parece que el reconocimiento... este... de la historia... y de la historia de lucha... de nuestro pueblo... y de... y de nuestros afectos... y de nosotros mismos... tiene que ver... con la historia política... reciente... que no hubiera sido posible... en otro contexto... me parece que los contextos... son importantes... porque... no son hechos aislados... los hechos aislados... están más ligados... a procesos de resistencia... donde el contexto no acompaña... en este contexto... ha habido voluntad... política... y puesto al cuerpo... para... desde... desde la presidencia... al último... de los habitantes... comprometidos... para acompañar... este proceso político... y... reitero... a mí me parece que... yo acompaño los juicios... pero... dejo a veces los juicios... en manos de los abogados... también... y... acompaño más... mi compromiso... y el compromiso... de las nuevas generaciones... políticas... en transformar este país... y hacerlo más justo... y esta sociedad... en hacerla más justa... porque me parece... que es lo que... le da sentido... al sacrificio... que fue... de hecho... así... más allá de que... yo trato de recordarlos... no... en los últimos días... sino justamente... en la vida... en la mejor... en lo... en lo vivencial... pero que le da sentido... a... a... a tanto... a tanta lucha... bueno... esa es un poco... mi mirada... muchas gracias... gracias a ustedes... gracias... 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 a... gracias... gracias... a... a... a...